¿Cómo están chicas? Bueno, yo quiero enseñarles el proyecto que he preparado para ustedes. Es un proyecto totalmente gratis. Y que en esta fecha tan especial, en esta fecha que se celebra el Día de la Madre, para mí es inevitable no asociar esta figura al Día de la Madre. Porque pienso mucho en mi mamá. Pienso mucho en mi tía, que es como mi mamá también, que tienen unos ángeles en el cielo. Entonces, este proyecto es para todas las mamás que tienen un ángel en el cielo. Y para todas las hijas que tienen a su mamá también en el cielo. Ahí está, ¿lo pueden ver? Voy a quitarlo de acá para que lo puedan ver mejor, ¿ok? Déjenme un segundito para sacarlo del vestido. Hola, Janet. Hola, el taller de Mau. Hola, Liliana Guerrero. Miren. Miren qué lindo. Es un ángelita. Y se llama Gaby, en honor a mi hermana, que está arriba. Y sé que así como nosotros, mi mamá, en estas fechas es cuando más siente, aunque yo creo que ella todos los días no deja de pensar en ella, pero yo creo que estas fechas son las que las mueven más pensando en mi hermanita. Entonces, para todas las mamás que tienen sus ángeles en el cielo, y como les dije, para todos los hijos que tenemos a nuestras mamás también, o a las que tienen sus mamás, yo tengo la suerte de tener a mi mamá acá. Esta, miren, esta la puse en un bastidor. Así que, el paso a paso, yo se los voy a enseñar para que lo pongan en un bastidor. Si no tienen un bastidor así, como eso, los de maderita, no hay ningún problema, lo pueden poner. Yo he cortado unos cartoncitos, y les voy a explicar cómo ponerlo también en cartoncito. Este proyecto también, cuando lo estaba haciendo, pensaba mucho en mi mamá, pensaba mucho en mi hermana, pensaba mucho en mi tía, que tengo mi primito Cheche, que también está en el cielo, que es nuestro ángel de amor, y mi mejor amiga, Norca, que también tiene un ángel allá en el cielo. Y dije, no, también se merece el niño. Así que, yo luego les voy a subir un videíto, explicándole cómo con los mismos moldes pueden hacer al niño. Por falta de tiempo, no lo he podido terminar. Y el ángelito que yo voy a hacer, se va a llamar Cheche. Miren, miren todos los detallitos que le he podido encontrar. Miren esos corazoncitos en la cinta. Es un proyecto muy sencillo, pero creo que es muy bonito y muy significativo. También lo pueden usar para un bautizo, una primera comunión, para arreglar el cuarto de una niña. Me parece un regalo hermoso. Y recuerden que es totalmente gratis. ¿Ok? Es totalmente gratis los moldes. Entonces, yo los pensaba compartir hoy día después de la transmisión. Voy a ver si Javier, la persona que me ayuda, el que es diseñador de detallitos, todavía está por ahí disponible, porque yo cometí un error y yo pensé que ya estaba el ángelito. Y cuando me doy cuenta, no tenía alas. Entonces, le pasé todos los moldes a Javier, que ella me los vectorizó para poder compartirlos con ustedes. ¿Ven? Pero, me olvidé de las alas. Así que, voy a ver si Javier está por ahí. En un ratito lo voy a escribir. Y él lo hace en un segundo. Así que, me dan un tiempito. Si no, mañana temprano les comparto el molde completo, porque si no, no tiene sentido que les... Les comparte el molde sin las alitas. Y siento que las alitas han quedado hermosas. Miren. Bueno. Contarles y decirles que cuando yo hago un proyecto gratis, las que me siguen saben que yo... Este proyecto tiene una finalidad. La finalidad principal es que ustedes cosan con el corazón, que ustedes puedan regalar el proyecto, que ustedes puedan venderlo. No me importa si de este proyecto gratis que yo les estoy regalando, venden los moldes de este proyecto gratis. No me importa, porque es mi manera de pensar y respeto la manera también de trabajar de otras artesanas. Pero los proyectos gratis que yo les regalo a ustedes ya no son míos. Les pertenece a todos ustedes. Lo que sí les pido es, por favor, respeten el trabajo de las artesanas. Yo les pido, por favor, que respeten mi trabajo, mis talleres, mis cursos privados, mis moldes privados. Se los pido. Detrás de cada proyecto hay mucho trabajo, chicas. Mucho, muchísimo esfuerzo. Mucho, mucho esfuerzo. Y solo eso quiero acotar. No voy a decir absolutamente más. Solo eso. Pido respeto. Respeto. Les vuelvo a recalcar, recalcar este proyecto. No me importa que ustedes todos mis proyectos gratis vendan el molde, lo hagan para ferias, lo regalen. Ya no es mío. Cuando es un proyecto gratis que yo les doy, no es mío, es para ustedes. Espero que les saquen el mejor provecho. Porque con esa finalidad está hecho. Y está hecho con mucho, pero con muchísimo amor. Mucho. Cuando nosotros hemos hecho, mis hijas y yo, que me han ayudado hoy día apurada, porque todavía estoy subiendo los videos del último curso de payasitos. Entonces, les robé un poco de tiempo a las chicas para poder realizar este proyecto. Yo ya tenía pensado qué hacer, porque como les he dicho, siempre asocio este día con Los Ángeles. Marjorie, también me acordé mucho de ti, amiga, cuando lo estuve cosiendo. Y te envío un abrazo gigante. Sé que mañana va a ser un día muy duro, que todos los días están siendo días muy duros. Espero que Dios te dé consuelo. Y encuentres mucha resignación. Tati, a ti también te envío un beso grande. Un beso muy grande. Voy a ser el niño también, porque sé que ustedes tienen sus ángeles allá arriba. Listo. Listo. Me aseguro que lo subo mañana en la noche. Sí, me aseguro que mañana en la noche, para que ustedes puedan ver. Y les voy a subir solo el videíto de cómo pego el cabellito, porque el paso a paso va a ser exactamente igual. Las alas las voy a hacer igual. Voy a utilizar el mismo molde del cuerpo. Voy a utilizar esta bombacha para que sea el pantalón. Y de repente, o solo le voy a aumentar el polito. Las mangas las voy a usar las mismas. Las alas también. Y lo que sí va a cambiar es el peinado, ¿no? El peinado que le vamos a poner. Yo le he puesto cabello sintético. Miren qué lindo. Este cabello yo lo compro en Gigumis. A Gisela la pueden encontrar como Gigumis. Gisela me mandó este cabello hermoso para el proyecto. Es el más chico de 15 centímetros. Y conforme vamos avanzando, yo les voy a enseñar otras cosas que pueden encontrar ahí en Gisela. Miren, miren este corazón chiquitito. Este corazón pequeñito también lo compro ahí en Gisela. Son mini botones. Son bellos. El material es fieltro. Pueden usar paño lency también. Este es fieltro brasilero. Y lo encuentran en Taizul. Acá en Perú. Le puse una coronita. Me pareció preciosa. Le puse también estas coronitas a mi Virgen de Guadalupe. Que miren cómo quedó de bonita. ¿Ven? Hola, Rosario. Rosario dice que es la primera vez que existe mi clase. No, Rosario. Yo soy Anny Campos. De taller de tallitos. Las invito a seguir mi página. Y soy de Perú. Y soy de Perú. ¿Qué otro detalle le puse? Le puse estas flores que en la mayoría de mis talleres las utilizo porque son fáciles de cortar y de realizar. Voy a usar esta blondita dorada. Unos Bipura que en la manito. Esta tela es popelina. Miren qué linda. Pueden usar bramante. Pueden usar un montón de telas. Tengo acá también telas para enseñarles todas las que podemos usar. Acá miren encontré una tela hermosa. Hace unos días que fue a Gamarra. Y la compré y dije pero algo me va a servir. Y efectivamente me sirvió para ponerle acá el bastidor. Este proyecto es gratis. Pero las chicas que quieren adquirir el kit de materiales. Pueden escribirme después de la transmisión al WhatsApp. Porque ahorita no les voy a poder contestar. Solo tengo 15 kits. ¿Verdad, Paulita? De estos. Sí, 15 kits nomás disponibles. Solo 15 kits, chicas. Ustedes saben que cuando paso el proyecto ya no vuelvo a repetirlo. En los kits les viene la cajita con todo. Les viene el bastidor, el cartón. Las flores. Perdón. Las flores no. Les viene los cortes de tela para que ustedes corten las flores, los pistilos, la coronita, fieltro. Todos los accesorios. Los cortes de tela, las blondas, los encajes. Todo lo que he utilizado les viene listo. Y este proyecto también viene con el relleno. Yo por lo general no les pongo el relleno. Pero este sí. Va a venir con el rellenito. ¿Ok? Ya me escriben y yo les digo el costo. Listo, chicas. Y el vestido es una medida. Que yo ya lo tengo acá. Ahora se las voy a dar la medida a la hora que estamos haciendo el vestido. Pero igual yo les he puesto este molde de acá que es para las que van a utilizar fieltro. No les puse para que lo hagan así porque como encarrujaba, iba pegado acá, quedaba muy tosco. Entonces sentí que quedaba mucho más bonito con la telita así delgadita. Pero igual les puse el molde de acá, las mangas que son las que he utilizado. Ahora les doy las medidas de esto. La bombacha que es esta. Me confundí y quedé mal. La bombacha que es esta. Sí, te hice reportar mal. Miren, en esta bombachita yo he utilizado licra algodón. Pero el que les voy a enseñar ahorita lo voy a hacer con tela bramante blanco. También voy a cambiar esta tela de acá que es un nanzú. Yo voy a utilizar esta tela de broderí. En realidad ustedes van a poder utilizar todas las telas que tengan a la mano. Y va a depender de la creatividad de cada una de ustedes. Hagan volar su creatividad. Crear es un ejercicio. Mientras que más creen, más fácil se les va a hacer. Y mientras más crean en ustedes mismas, estoy completamente segura que les saldrán proyectos hermosos. Ya sé que no traje, que fue mi lapicero. Por acá solo tengo un repuesto y no sé si pinta. Sí pinta este repuesto. Miren, este es el fieltro que yo he utilizado. Pueden utilizar el nude o pueden usar el fieltro color más, el rosado más bajito. Que creo que es el rosa naciente. O si van a utilizar el paño lensi nacional o chino o coreano. Yo les recomiendo, chicas, que... Yo les recomiendo que... Que utilicen el color más tenue, más, más, más bajito. Varias chicas me están escribiendo por WhatsApp. Escríbanme nomás que yo terminando la transmisión, yo les contesto, ¿ok? Porque acá yo soy la que firma, la que contesta los mensajes, la que toma las fotos. La que transmite, ¿ok? Entonces, ustedes van a tener en cuenta si utilizan fieltro, el revés y el derecho. El lado que es más peludito es el derecho y el revés el que es más áspero. Pero, la verdad es que yo siempre utilizo el que más me guste. Yo no me guío que el derecho está al revés. A veces miro y siento que está como que muy peludo y digo, cuando lo trabaja se va a levantar. No, mejor trabajo por este lado que no está tan áspero. Yo no tengo un lado fijo por el que trabaje. Por ejemplo, este lo he hecho supuestamente por el revés, lo que es el revés. Y me gusta mucho. Me gusta mucho cómo ha quedado. En el Pañolensi Nacional, es muy difícil, es muy difícil, más no imposible, darte cuenta cuál es el revés y el derecho. En realidad, yo cuando he trabajado con Pañolensi Nacional, que lo he hecho mucho y por muchos, muchos años, hasta que me vine a vivir acá a Lima y pude conocer a Taizul y que con ellos consigo mis fieltros brasileros, dejé de trabajar con el Nacional, pero quedan lindos también. O sea, no se limiten si es que en su país o en el interior de acá del país del Perú o si es que se les es muy caro. Pero, este, igual quedan hermosos con Pañolensi, ¿ok? Igual quedan muy bonitos en Pañolensi. Lulén, un beso grande, amiga linda. Ya vi que estás por ahí. No sé si está Moniquita. No la vi, pero igual le mando un beso a mi Moniquita linda. Bueno, otra cosa, aparte del revés y el derecho, que tienen que tener en cuenta en mis proyectos, y es súper, súper importante, es hacia qué lado estira el fieltro o el Pañolensi. ¿Ok? Miren, este lado se dé más. Quiero que lo vean cómo se arquea. Se arquea. Y este lado de acá, no, miren. Es más, como que piezo acá. No es mucho lo que estira a comparación del Pañolensi Nacional, porque el Nacional se arquea muchísimo, ¿no? Pero es muy importante, porque si ustedes cortan mal los moldes, estos de acá van a tener un rostro totalmente diferente. En el caso de la niña, o de los dos niños, porque los dos los voy a hacer así, yo les he puesto aquí una rayita. Con el apuro no les he puesto qué cantidad. Acá, acá es por dos piezas. ¿Ok? Acá es por dos piezas de fieltro. Y acá están las flechitas que les indica hacia qué lado van a poner ustedes el molde. Así, estira este. Entonces, el molde va de esta manera. ¿Ok? El cuerpito también lo he puesto así, que estiren. Y lo tienen que marcar así, siguiendo las flechas. Si yo quiero, si yo veo que mi cuerpo es muy ancho en los moldes, cuando yo los hago, yo hago que estire así, hacia abajo. Pero como este es delgado, dije, no, me parece perfecto que estire un poco hacia los costados. Igual la carita, para que me salga más cachitoncita. Porque si ustedes lo marcan así el molde, y esto estira así, la cabeza va a salir así, larga. Que igual es cuanto, que no se ve mala. Porque en la transmisión pasada yo les enseñé y les mostré los gatitos. Que no se los puedo mostrar ahora, porque vendí uno y los otros dos se fueron con mi amiga Nina. De regalo de cumpleaños. Entonces, pero ahí yo les mostré cómo estiraba la cabecita. Cómo había cambiado, porque yo me había equivocado. Ok, es fieltro. Ginette me está preguntando qué tela es para el cuerpo. Es fieltro. Fieltro, yo estoy usando fieltro Santa Fe, fieltro brasilero. Pueden usar paño lenci. Y la verdad es que pueden hacerlo también. Yo creo que este proyecto también lo pueden hacer en tela. Ya que yo, eh, hace poco hice un proyecto. Chanel, por favor. Chanel. Perdón, chicas. Que hice a Evelina. Y a la muñeca Evelina, que la trabajé en tela. Y yo creo que estos moldes también les funcionan. Les va muy bien. Les va muy, muy bien. ¿Ok? Me preguntan qué proyecto es este. Esta angelita. Ok. Acá también están los brazos. ¿Qué son? Y las orejitas. Las orejitas, yo no le pongo para aquel lado estiro. Porque la verdad que no las relleno. Solo son una pieza por cada una. Acá no le he puesto. También es fieltro. Y miren, acá están las orejitas. Es solo una piecita. Déjenme abrirle el cabellito para que lo vean. Ahí. No le he festoneado. Solo es de una en la orejita. El fieltro que uso es código 021, si no me equivoco. Si no, tengo acá mi carta de colores. Y la verdad es que ahorita me... Estuve nerviosa todo el día. No sé por qué le decía a mi hija que estaba muy, muy, muy nerviosa. Creo que tengo que hacer las transmisiones más seguido, chicas. Porque si no, me pongo muy nerviosa. A ver, déjenme chequear qué código es para la piel, ¿ya? No recuerdo. Pueden usar el rosado muy bajito. O pueden usar el código 023. Acá está. Es el código... El código 023 en fieltro piel. O pueden usar el 015 también. Lo encuentran acá en Perú, en Tai Sul. ¿Ok? 023 o 015. Yo trabajo con esos dos tonos de fieltro. Listo. Una vez que ya les expliqué, yo sé que muchas me siguen, yo siempre repito esto, pero es muy importante para las chicas que por primera vez me ven, para las chicas que por primera vez van a realizar un proyecto. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia con ellas para yo poder explicarles también. El lapicero que uso, bueno, ahorita tengo la carga del lapicero porque no sé dónde he dejado mi lapicero. Lo que pasa es que he estado, he venido así de volada, de volada, hemos terminado y he sacado mis cosas para hacer la transmisión. Se lo quiero por adentro. Pero es un lapicero borrable de tinta gel. Yo luego lo voy a poner calor acá. Yo le aplico calor y lo borro. Lo borro por completo. Esto se borra. Así que no se preocupe si ven que yo he marcado el fieltro o que yo marco el fieltro con esto. Es un lapicero tinta gel borrable. Lo encuentran en cualquier librería. Gracias, hijita. Falta uno más de esto y un cartón más. Lapicero tinta gel, ¿ok? A ver, ¿qué otra cosa más? Mechita. No, eso no más. Yo luego si no les hago el videíto de cómo hacer esto. ¿Qué otra cosa más de acá? Bueno, estas son las flores que yo le he puesto rosas, pero son las flores de acá. Y ya les enseñé cómo las hago. Y creo que ya empezamos. Ya empezamos. Tengan un lápiz y un papel para que puedan anotar algunas medidas que no he puesto en los moldes, ¿ok? Y que se los voy a dar, que son medidas del vestidito. Yo acá ya he traído... Ay, ya quería enseñarles que, miren, yo pinto con este lapicero, transfiero y le paso la planchita y se borra por completo. O sea, son lapiceros tinta gel. ¿Ok? Listo. Ahora, vamos a empezar con el cuerpo. Yo he cortado dos piezas... De cuerpo. Dos piezas siempre teniendo en cuenta, le vuelvo a repetir hacia qué lado estira. Transfiero y corto de manera exacta. Sin dejar costura porque la voy a coser con punto festón. Y cómo empiezo el... ¿Qué hilo utilizo? El hilo común de costura. La aguja que utilizo, la aguja de... A mí particularmente me gusta esta, pero va a depender del gusto de cada una. A mí me gusta... Claro que se puede compartir Ginette. Los moldes son totalmente gratis. Los moldes son totalmente gratis. Yo voy a ver si Javier está disponible todavía terminando la transmisión. Javier es la persona que me ayuda en tallar detallitos con todo lo que es vectorización para que a ustedes los moldes les lleguen así de lindos vectorizados. Entonces, no sé si él esté desocupado a la hora que termine la transmisión. Si no, yo les... Se los publico mañana porque les estaba comentando que los moldes me olvidó de poner ponerles las alitas, ¿ok? Para que les vaya completo el molde porque luego lo empiezan a compartir y estás incompleto. Entonces, denme chance que si Javier está aún despierto, yo le mando los moldes que ya los tengo. Y para que él me vectorice solo eso, él es muy rápido y yo se los comparto. Si no, yo se los comparto mañana temprano. Los moldes no tienen ningún costo, son totalmente gratis. Los moldes gratis que yo comparto, ustedes pueden hacer con ellos lo que ustedes quieran. Ya no es mío, es de ustedes. A diferencia de los moldes de mis talleres privados, que les pido por favor, respeten mi trabajo. Entonces, empiezo haciendo punto festón y por dónde voy a empezar, es muy importante, por dónde voy a empezar a hacer punto festón. Yo he empezado desde acá. He trabajado así esta pieza. Empecé así. A ver, me confundan, me confundan, chicas. Por aquí. Mete la aguja. ¿Se puede ver bien ahí? A ver, díganme si se ve bien. Sí, ¿verdad? Me voy a caer esto. Acá estaba, mira, lo hicieron, miren. Yo lo estaba buscando por el otro lado. Vamos a mover esto a un ladito porque parece que he descuartizado a alguien, chicas. Ahí. Primero vamos a trabajar el cuerpo, ¿ok? Listo. A ver, no quiero leerme el cuadro. Ahí, listo. Empiezo por acá. Que sería como por el taloncito. Hago esto. Escondo el nudito en el centro. Ando con las uñas largas porque estuve de mona y ya no me las he podido ir a arreglar. Para recibirles en la feria que fui a, estuve en la expo manualidades. Fue una experiencia linda. Pude conocer a muchas, abrazarlas, reencontrarme. Gracias, gracias, gracias. No me voy a cansar de darle las gracias. Miren, hay dos formas de hacer punto gestón. Yo la hago de esta manera porque ya me acostumbré de abajo hacia arriba. Tiemplo. Y tiemplo bien. Como este es un proyecto chico, la puntada no la hago muy larga, la hago más corta. Yo hago mi punto gestón según el proyecto que yo vaya a utilizar o a realizar. Si hago muñecos grandes, hago un poco más grande el gestón. Si hago proyectos pequeños, hago el punto gestón más pequeñito. ¿Ven? Miren. Meto por abajo, jalo y meto acá. Antes yo hacía el punto gestón diferente, pero me daba cuenta, no sé si le pasa a ustedes, que luego la pieza me quedaba como con un revés y con un derecho. Como que la lazadita no me quedaba arriba, sino me quedaba por acá. Entonces, ahora lo hago de esta forma para mejorar mi acabado. Esta es una forma. Otra forma de hacer punto gestón es esta. De adelante hacia abajo. Ay, Dios mío, los nudos. Espero que lo podamos desatar. Espero. Sí. ¿Ya vieron cómo se desatan los nudos, no? A veces, porque a veces están tan fuerte que no puedo... El video va a quedar grabado. Hay chicas que me piden que repita las cosas. El video va a quedar grabado. Entonces, ustedes luego pueden ver el video e ir viéndolo, ¿ok? Adelantar, retroceder, como ustedes quieran. Hago esto y meto por acá. Pero a mí se me hace muy... Se me dificulta mucho hacer esto a mí. Me fastidia mucho hacer esto así. Para mí es mucho más rápido así, ¿ven? Por abajo, saco. Por abajo, meto por acá. Yo ya me acostumbré a hacerlo así. Se me hace mucho más rápido. Yo ya tengo avanzada la pieza, pero quiero enseñarles cuál es el recorrido que yo he hecho para rellenar, ¿ok? He hecho punto festón primero acá. Todo esto, estoy en el lapicero para marcarlo, para explicarles. He hecho desde acá, desde como que del tobillo, punto festón, punto festón, punto festón, hasta acá, hasta el tobillo. Luego, he cogido este lado, de aquí. He rellenado, he ido avanzando, voy rellenando, he ido avanzando, voy rellenando, hasta llegar acá. Esto va a ir abierto. Esto va abierto. Luego, cogí este lado, donde terminé, y cómo empato el hilo. ¿Cómo aseguro y cómo empato? Les voy a enseñar. Cómo termino una puntada metiendo la agujita debajo de la lazada. Imagínense que ya terminé, que ya llegué acá. Meto la agujita debajo de la lazada. Meto por acá. Tiemblo. Regreso y pierdo el hilo. Corto. Imaginémonos que ya yo llegué, ya hice puntos festón, todo, todo, todo este contorno, he ido rellenando, cosiendo, rellenando, llegué acá. Esto abierto, y me toca el otro lado, que yo había empezado aquí. Entonces, ¿cómo hago? Ahora lo hago de esta manera, mucho más sencilla. Hago el nudito. Sí, Julissa. A mí también me quedaba así como un derecho y un revés. Pero como ahora les he enseñado a hacer el punto festón, ya no, no tiene ni revés ni derecho. Yo puedo hacerlo por acá o utilizarlo por acá. Igual me quedó de bien. Antes no, cuando yo lo hacía diferente, solo tenía que usar ese lado que él hacía el punto festón, que me quedaba el derecho. Ahora, para empatar el hilo, yo abro las dos piezas, meto la aguja, y lo saco por atrás de la lazada. Ok, nueva forma, porque antes lo hacía diferente también, y sigo cosiendo como si no hubiera pasado absolutamente nada. Sigo cosiendo y me queda lindo, ¿ven? Acá está el lapicero que he pintado. Bueno, todavía estará aquí bien, borrará. Creo que es igual, es igual. Miren, para que puedan ver, sin el lapicero. Miren cómo queda el acabado bonito. Y el acabado queda perfecto. Entonces, yo he hecho trampa hoy día y ya he traído para que no se amanezcan conmigo como suelo hacer las que se amanezcan. En mis transmisiones, que soy bien, bien mala de lo que me demoro tanto. La verdad que está linda. Se llama Gaby. Y listo, yo ya lo tengo acá. Relleno. ¿Ven? Miren qué formadito queda el cuerpo. Y así ya no estiran la pieza ni nada, si ustedes lo rellenan de la forma que yo les he dado. Yolanda, luego terminando la transmisión te contesto, porfa. ¿Ven? Queda muy formadito. Muy, muy formadito. Hola, María Josefa, Nato Valle. Gracias, chicas. Gracias por acompañarme. ¿Y qué voy a hacer aquí? Esta me ha ayudado Mechita a yo rellenar. Entonces, le voy a quitar, porque Mechita lo ha rellenado hasta acá todo el cuello. Yo relleno solo hasta acá primero. De ahí, cojo un alambrecito calibre. Este es alambre calibre 14. Puedo utilizar alambre calibre 14, calibre 16. Y van a medir 10 centímetros del alambre o van a hacer lo que hago yo. Bueno, cuando yo hago un muñequito para saber qué cantidad de alambre le voy a poner, hago esto. Doblo primero la punta. Es muy importante que ustedes doblen la punta. Por seguridad, igual yo no recomiendo estos muñecos para que jueguen mis niños, porque es un material que se estropea muy rápido y no es antialérgico. ¿Ok? Yo doblo primero y mido desde acá del centro a un centímetro más o menos, pasando el cuello. Voy a dejar el centímetro medio, porque igual voy a doblar. Ahora, corto de nuevo. El alambre yo lo medí y medí a 10 centímetros cuando he hecho la muñequita. ¿Ok? Pero les estoy enseñando para que cuando ustedes creen, hagan sus propios proyectos, ya saben cómo medir el alambrecito. ¿Por qué me gusta ponerle el alambrecito a las piezas? Porque el alambrecito permite que yo juegue con la cabecita. Uy, acá no puedo. Acá no puedo porque ya pegué, ya recordé que he pegado la cabecita. Esta cabecita va pegada. Pero si ustedes no van a pegar, por ejemplo, el angelita en el bastidor, ustedes pueden doblar la cabeza de la muñequita así como esta. Miren, aquí yo le incliné un poco porque tiene alambrecito. Lo puse así. Y eso hace que la muñeca, miren, al doblarla en la cabecita hace que la muñeca tenga una mirada más tierna, más bien. Por eso siempre me gusta ponerle el alambrecito. Gira, así, hacen este movimiento para que el alambre entre sin ningún problema. Van girando, 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 girando. Y tiene que llegar aquí. Ya llegó acá. Ahí ya llegó. Llevanto esto. Y ahora sí, voy a volver a rellenar. Les voy a enseñar un rellenador que me enseñaron a hacer en Colombia. Una de las chicas del costurero en Popayán. Miren. Esto es para trabajar las piezas chiquitas. Es una aguja gruesa que con un alicate yo le he cortado la punta de la aguja y le he cortado la punta de esto de acá. Donde va el hilo. Esta punta de acá. Ese se le he cortado. Y me queda un mini rellenador. Esto me lo enseñó una de las chicas allá. Y me pareció súper genial la idea. Nunca se me hubiera ocurrido. Y si consiguen agujitas más gruesas, todavía aún mucho más genial. Así me estiro. Y miren. Y puedo rellenar sin ningún problema. Entonces relleno acá. Primero para este lado. Excelente tip, ¿verdad? De las agujas. Sí, yo nunca me hubiera imaginado lo de las agujas. Porque allá hicimos un proyecto. Llevé un proyecto de un angelito. Que tenían los deditos. Que las hizo sufrir a las chicas rellenando con los angelitos kilqui. Y los deditos del pie sin la mano. Y una de las chicas llevó su rellenador. Y yo así encantada. ¿Dónde te lo has comprado? Y me dijo. No, he cortado una aguja. Entonces relleno primero por un lado. Por delante y por atrás. Para que el alambre quede en el centro. Gracias, Ana Ordóñez. Así. Un poquitito más. Esto tiene que estar bien durito, ¿ah? Yo relleno las piezas bien duritas. Todas. Hasta las que se paran solitas. Yo no les pongo palito, por si acaso. Todas las relleno bien. Bien, bien rellenas. Yo no pongo palitos en las piernas cuando las muñecas se paran solitas. Excelente tip, ¿verdad? Para los proyectos chiquitititos. Miren, yo quería hacer esto más pequeño. Ayer me quedé como hasta las 4 de la mañana. No podía, chicas. No podía. No, era imposible. No podía rellenar. Se me hacía terrible, ¿no? Es lo más chiquito que pude hacerla, que es de, creo que tiene 18 centímetros. La angelica solo es en el bastidor. Yo estoy haciendo acá unos proyectos para mí, un reto personal. Los tengo así. Miren. Lo tengo bastante tiempo ya guardado acá, hace unos meses. Hace poco le pregunté al novio de mi hija, a Sebastián, que con qué ropa le pondría a este. Y me dijo del principito, que le veía cara del principito. Así que, en algún momento que tenga tiempo, tengo que terminar estas. Acá las tengo. Son mis tesoritos. Espero en algún momento terminarlos, porque para mí es todo un reto hacer proyectos así de pequeñitos. Que nunca los hago. Creo que una sola vez hice unas mini-lusas. Y por ahí le he visto a Susana. Susana me regaló unas mini-lol, que me parecen un arte increíble lo que ella hace. Denny también, que está por ahí, que trabaja sus... Denny Luciérnaga, que hace sus proyectos pequeñitos. Entonces, miren, hacemos un punto festón acá. Y todo el contorno vamos a hilvanar. Así. Hilvanamos, hilvanamos. Y... Jalamos. Templamos. Listo. Listo, muy listo. Esto. Cuerpo, listo. Brazos. Vamos a terminar todo lo piel, ya. Primero para tener toda la estructura acá. Tengo un segundo para sacarme la casaca, que ya me dio calor, ya. Yo que he traído los brazos, ya hechos. Son muy chiquititos. Miren. Mis hijas hoy me ayudaron mucho. Están pintados, pero no se preocupen que luego yo los voy a despintar con la plancha caliente. Entonces, listo. Entonces, listo. Hola, Jenny. Desde acá, desde la parte de arriba del hombro. Recuerden, todos los bracitos yo los amo así. Es fieltro. Delia, estoy trabajando en fieltro. Puedes utilizar fieltro o paño lindsay. Desde acá, desde la parte de arriba, voy a marcar. O lapicero borrable. Desde aquí. Empiezo a hacer punto festón. Hago punto festón. Punto festón. Y acá en la muñeca paro. Yo lo termino en tres tiempos. Paro en la muñeca. Acá en la muñeca relleno la manito. Relleno bien la manito, que quede bien durita, así. Y luego, sigo haciendo punto festón hasta el codo. Acá en el codo, cuando llego al codo, vuelvo a rellenar. Lo que me falta. Y una vez que ya he rellenado lo del codo, avanzo, 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 festoneando hasta aquí. Dejo un orificio. Termino de rellenar acá. Termino de rellenar bien durito. Y recién ahí, cierro la pieza. Cierro la pieza. Si ustedes ven que por casualidad, que por ahí no se dieron cuenta y no rellenaron bien, y acá quedó como que muy aguadito, fácil. Con una aguja, no delgada, porque si no la pueden romper. Con una agujita, meten la aguja así y levantan la napa hacia arriba. ¿Ven? Meten la aguja así, levantan la napa hacia arriba, y esta va a quedar mucho más formadita. Meten la aguja, levantan la napa hacia arriba. Y listo, solución al problema. Ahí. Entonces, tenemos brazos y cuerpo listo. Y aquí, sí, no me han avanzado nada las chicas. Voy a tener que... Primero voy a recortar este molde yo de la cabecita. Y les voy a explicar. Y las orejitas, que tampoco las se cocina. Y voy a hacerlo muy despacito acá. Y esto es rápido. Necesito cortar el molde de la cabecita. Aunque yo acá ya la tengo cortada y avanzada, con punto festón. Necesito transferir algunas partes de la cabecita. Les cuento que yo antes... Uno va cambiando conforme va pasando el tiempo, al menos yo. Porque voy descubriendo cosas que al principio no me doy cuenta. Como lo del punto festón, que les expliqué hace un ratito. O como esto. Que yo hacía las caritas. Le ponía, marcaba, rellenaba y luego hacía los muñequitos. ¿No? Y a veces las caritas me quedaban un poco... Que igual siempre te van a quedar diferentes, ¿no? Siempre te van a quedar diferentes porque es un trabajo manual y no te salen exactamente igual. A veces tiemblas más el hilo, a veces estás apurada, rellenas más. O sea, nunca en los trabajos así yo haga otra, me sale exactamente igual. Eso es el toque de lo hecho a mano. Entonces, pero sí me daba cuenta que, por ejemplo, si yo marcaba la boquita aquí que tenía centímetro y medio, cuando la rellenaba, la boquita me quedaba muy por acá, muy abajo. Y yo decía, pero ¿por qué me pasa eso? O los ojitos me quedaban uno más arriba, uno más abajo. Entonces descubrí que cuando uno rellena, cuando uno rellena el muñeco, este estira y lo que hemos marcado se mueve. Sí, Simena, ¿cómo estás, Simena, linda? Buenas noches. Luego les voy a enseñar, chicas, unas reglas. Voy a hacer unos videos con unas reglas hermosas para realizar cabello, que ya las tengo acá, que me las ha mandado Simena desde Huancayo. Luego no las llevé a la feria, porque quería hacer primero la explicación y que vean qué lindo, que cuántas cosas se podían hacer con esas reglas que me han dado Simena, que están hermosas. Miren, con una aguja van a calar, van a calar el molde así. Y no lo vamos a transferir todavía acá. Es muy importante que calemos el molde. Así. Yo tengo que calarlo porque no he traído ningún moldecito calado. No tengo acá ninguno, no es que no haya traído. Así. Igual acá. Tienen que tener un poco de paciencia nomás. Hola, Vale. Un beso grande hasta Costa Rica. Pura vida. Así. La boquita igual. Calamos aquí. Hola, Carmencita Gutiérrez. Y aquí. Lo sigo leyendo. Si no puedo leer, me va a salir chueco acá. Luego, vamos a hacer esto. Vamos a doblar nuestro molde así a la mitad. Luego van a entender por qué. Y lo van a tener un costadito porque luego de rellenar, esto nos va a servir. Esto es de la oreja. Esta es donde me va a indicar dónde voy a poner la orejita. Esto lo voy a dejar acá un ratito porque primero yo marqué el molde aquí. Por acá, me puse una rayita para no equivocarme y saber qué es la parte de abajo. Y la carita. Marqué mi molde así. Ahí ven. No voy a transferir los ojos todavía. No, hasta que no esté relleno. Y acá viene algún... Todo le digo que es importante, pero en realidad es... Estos tips son importantes para que tu acabado quede mejor. Y yo para... He aprendido muchas cosas de muchas alumnas que me enseñan también a mí. Profesoras también que tomo curso. O la experiencia. He malogrado material. Hasta que he descubierto en qué estaba fallando. Entonces vamos a... Poner esto acá. Y vamos a rellenar. Luego voy a ponerle la... Chimuelos al de... Voy a ponerle el hilo. Voy a abrir acá la pieza. Voy a cerrar un poco la pieza porque esta está muy abierta. Acá me tiene que quedar un espacio más o menos de dos centímetros. Dos centímetros y medio. Si no, no voy a poder cerrar ni rellenar bien la pieza. Voy a... Meter estilito acá. Ojalá que pueda, porque les cuento que ya tengo que cambiar los lentes. Ya fui al oculista. Ya me dijo ya que... Estos lentes ya no me sirven. Vamos a cerrar acá. Vamos a darles unas puntaditas más porque está muy abierto. ¿Ok? No me tiene que quedar tan abierto para yo poder formar bonito la pieza. O sea, voy a cerrar un poquito más acá. Son más o menos dos centímetros y medio. Este es el proyecto que estamos haciendo. Y para que no vean los que me están preguntando qué proyectos estamos haciendo. Y ahora sí, voy a empezar a rellenar. Se ayudan con una pinza, con un pincel viejo. Yo tengo mi rellenador. Van rellenando así. Primero, quiero que le den volumen a toda la pieza. Creo que toda la pieza quede rellena, pero no durita. Quiero que toda la pieza quede con volumen para luego empezar a distribuir bien la napa y explicarles. Distribuyo toda la napa así, para que quede primero el volumen. Y un colchoncito en la parte de abajo. Hacer estos trabajos es muy fácil, chicas. Todas podemos. Todas podemos. Y todas podemos crear. Anímense. Creen. Hagan sus moldes. Para que vean todo el trabajo que hay detrás de este arte. Ahora, acá me falta un poquitito. Estoy dándole volumen nomás. Como que poniéndole primero un colchoncito a toda la cabecita. No estoy empujando la napa hacia acá. No. He creado primero volumen. Ok. Miren, está bien aguadita. Porque yo voy a rellenar de tal manera que me quede esto. Miren, no sé si puedan apreciarlo ahí de costado. Aquí está más plano y acá está como que el cachetito levantado. Tiene volumen. Va a depender mucho cómo nos va a quedar la pieza según el relleno. Cómo ustedes van a rellenar. Acá en Perú yo utilizo la napa de etiqueta azul. Pongo un poco de napa. Pongo un poco de napa, así. Pero la pongo acá arriba. La pego acá arriba con mi dedo, ¿ven? Quiero que vean cómo la pego acá arriba. No estoy embutiendo, no estoy empujando. Si no, la pego, pego la napa acá arriba. Pueden verlo, ¿verdad? Luego que he pegado, con lo que van a rellenar, ustedes van empujando la napa. Miren, yo lo empujo así, hacia acá, hacia abajo, hacia el cachetito primero. Esto acá me queda bien templadito, no me queda arrugado. Vuelvo a coger. Yo les he dicho muchas veces que los muñecos, no sé por qué, todas las artesanas o la mayoría de artesanas que hacemos muñecos, sus muñecos se parecen a ellas. Las mías siempre salen bien chinitas y bien cachetonas. Entonces, pego de nuevo la napa acá y empujo la napa que estoy pegando, la llevo hacia acá. Miren, empujo, miren el recorrido del ferrido top con la napa. Empujo ahí. ¿Ok? Y le voy dando forma. A veces van a ver que queda mucho para el lado de acá, ustedes ya van emparejando. Hola, Anita, un beso grande. Isabel, gracias. Gracias, un beso grande. Hasta México. A México, a Chile, a Costa Rica, a Colombia, a Venezuela, a España, a Guatemala, a Honduras, a Bolivia, a Brasil. Gracias, chicas. Ahora acá. Miren, acá está como que aguado. También vamos a Nicaragua. Vamos a seguir metiendo. Que crezca que me queda. Sí, Susana, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Rufo de Quena, Cuba. Por cierto que de Cuba también. Me escriben de Cuba. Nos ven también muchas veces de Cuba. México. México hermoso. Espero en algún momento poder ir. Uno de mis sueños es ir a México, pero en el mes de octubre. Mari Carmen, un beso grande. Hasta Ica. Yo quiero ir a Ica para comer esos payares tan deliciosos que preparan allá. Así. De moro entra bastante napa acá. Pero igual yo lo quería hacer para que ustedes vean la forma como ahora estoy trabajando. Por qué me están saliendo los muñequitos que en las fotos la verdad que no se ven, no se nota mucho. Más es cuando los ven en vivos, ¿no? Cuando ven el muñeco ya en vivo y en directo, ahí pueden ver el volumen que tiene. Miren, acá va creando volumen. Vuelvo a meter hacia arriba la napa. No embuto, no empujo. La meto hacia arriba. Y va recorriendo porque también se va estirando hacia los costados. Y la muñequita va quedando con la carita más ancha. Pero yo les digo que es importante que ustedes verifiquen bien los moldes. Cuando yo se los doy, siempre le pongo hacia aquel lado estirar tela. Susana, quisiera ir este año, pero no, se me hace imposible. Este año no creo. Este año no voy a poder visitar ni siquiera Colombia, que moría por ir de Nueva Colombia, pero no puedo. Se me han presentado varias cosas. Entre ellos, todos los preparativos del matrimonio, porque las que me siguen saben que una de mis gemelas, una de mis gotitas está comprometida. Entonces, se casan el otro año, pero igual, desde ya ya están con todos los preparativos, las cosas. Y estoy ahí de organizadora, ayudando a la Pau. Que ya está en su etapa novia neurótica. De verdad, voy a empezar a grabar videos y a guardar todo lo que implica toda esta programación del matrimonio de Pau. Porque de verdad que es, no está sentimental, llora por todo. No, es graciosísimo. Para que elija el vestido, 20 mil modelos. Un día le gustaba uno, al otro día le gustaba el otro, al otro día ya no le gustaba, le gustaba otro. Para que después se quede con el que vio primero, para que cerrían. Gabriela, la quiere más tarde ya. Carmen. Qué lindo, he tenido la suerte de conocer a muchas, muchas en la feria. Un besito, Carmen. Volven a meter acá un poquito de napa y la voy a llevar hacia aquí, ¿ok? Esta sí le va a formar mucho más el cachetito. Aquí. Lo forma mucho más el cachetito. Y ahora voy a hacer en el otro ledito lo mismo. Si está de locura, chicas, esta Pau neurótica, novia neurótica, la molestamos. Listo. Ahí ya quedó. Ahora voy a cerrar esto. Diana, sí, sí, hago envíos a Colombia. Voy a hacer un envío. Esta semana que llega va a salir el fin de semana. Así que, las que están interesadas, me escriben. Hola, Marcela. Gracias. Cerramos acá. Un beso grandote a esta Colombia. Un beso grande, grande, chicas. Presionan con los dedos. Hacen fuerza acá. Para que esto pueda cerrar bien. Y aquí le vamos a meter un poquitito más de napa. Acá, yo me olvidé mi brochetita, porque me gusta utilizar un palito de brocheta, pero como tengo mi rellenador, que ya lo perdí, no sé dónde lo dejé. Un rellenador chiquito. Este es otro. Acá, donde estaba el huequito, pongo de costado, sí, relleno de costado. Y acá, donde está un dedito. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Mira, esos tacatacaos. Para las chicas de Cusco. Les cuento para las chicas de Cusco, que el día 14 de julio, domingo 14 de julio, voy a estar dictando un taller en Cusco. Ya voy a sacar la promoción del proyecto, de qué proyecto de muñeca rusa es. Ya tengo fecha, es domingo 14 de julio, en Cusco. Un beso, Naomi. Así que ya cuando haga la publicación, les voy a pedir que me ayuden a compartir, para que más chicas de Cusco sepan que voy a estar por allá y puedan conocer mi trabajo. Pero me voy con mis proyectos de muñequita rusa. Voy a estar calentando la planchita. Miren, para cerrar, igual esto no se va a ver, pero le damos una puntada más. Perdemos el hilo. Cortamos. Claro, quería ir, pero este año ya me va a ser imposible viajar. No voy a poder viajar este año con mucha penita. Yo quería tener la experiencia otra vez de ir a la feria que fui el año pasado, que sé que la van a hacer en agosto. Quería ir a Popayán, a visitar de nuevo a mis amigas, pero no voy a poder. Genesee, voy a enviar también. Solo estoy haciendo, solo he hecho 15 kits, no tengo más. No separo, chicas, las que quieren después de la transmisión y que yo les doy el precio de los kits, es con el depósito y aseguran así sus kits, porque solo tengo 20 kits, no tengo más. Perdón, 15, ni siquiera 20, solo 15 kits, no tengo más. Entonces, meto y jalo con la agujita, levantando la napa, ¿ok? Un beso grandote. Negrito, un beso primito. Vi desde Chile, un beso primito lindo, un beso Edu también. Un beso para la abuelita de Edu, para su mamá, para el tata. Ella vi que regresó a la casa feliz, que está sanito, a cuidarlo mucho al tata. Listo. Ya levanté el... Si nos quedaba acá un nidito, lo levanté y ahora vamos con otro paso importante. La plancha caliente. Pueden usar cualquier planchita. Yo estoy utilizando mi plancha herida, te les conté que se me rompió y todavía sigue herida. Ojalá mañana se apiaden de mí y reciba una plancha Cricut de regalo. ¿Ven? Caliento la planchita en temperatura 1 en esta. Si no, en temperatura media. Recuerden que esto es sintético. Recuerden, no pueden calentarlo mucho. Y voy a... Liz Magali, un beso hasta muy bamba. Un beso, un beso grandote para todas. Un feliz día mañana para todas ustedes. Miren. Vamos a... A ponerle la planchita y yo voy a levantar la napa con esto. Yo empujo y voy a formar los cachetitos mejor con esto. Primero pongo acá, en todo el contorno de la tela. Y primero lo voy a poner en todo el borde. ¿Para qué? Para abrir las costuras. Quiero que miren cómo está acá. Como dice Susu, que la vi en la feria. Ahí dice Susu. Me dice, queda como una empanada. Sus muñequitos quedaban como una empanada. Me dice, miren, le ponen la plancha acá y esto se abre la costura. Estira la costura y el acabado queda mucho mejor. Y aquí ustedes ya le van dando forma. No solo por acá. Ahora van a ver cómo le levanto los cachetes. Me di cuenta que aplicándole calor y levantamos así, empujamos de acá. La napa corre y se forma según cómo nosotros estamos empujando o colocando. Levanto acá y miren cómo queda formadito el cachete acá. Levanto, empujo de acá atrás hacia adelante. De acá atrás hacia adelante para que se forme el cachetito mejor. Acá donde quiero que se forme, en esta esquinita. ¿Ven? Miren, quiero que vean. Levanto de nuevo acá. Esto caliente. Pasa algo así como para las que trabajan con el fomix, se termoforma. Entonces, acá hundo. Hundo acá para que me quede ese efecto así, como de curvita. Y vuelvo a levantar para acá. Como queda formadita la cabeza. Yo antes no tenía ni la menor idea que empujando la napa así, esto se... O sea, tomaba la forma de lo que tú hacías. A mí Nathalie me enseñó a abrir las costuras. Nathalie de Rana Encantada. Tené talleres con Nathalie cuando yo vivía en Piura. Y nos enseñó que esto de la planchita era para abrir las costuritas. Pero me di cuenta que a veces yo las ponía y como que le dejaba chueco la cara. Entonces, ahí me di cuenta que cuando uno le aplica el calor así, toda la termoforma, toda la napa, la pieza. Listo. Los bracitos, a ver exactamente lo mismo. Son piezas pequeñitas, por eso tengan cuidado. Solo le voy a hacer acá. Porque es lo que se va a ver. El resto no se va a ver. ¿Sí? Sí, Nathalie, tiene proyectos bellísimos. Tiene proyectos muy bonitos. ¿Vieron el cuadrito que he sacado? Los moldes de Nathalie de un cuadrito de mamá ganza. Ese cuadrito que he sacado también, Nathalie, de los gansitos que está bellísimo. También pueden, ella ha subido el paso a paso, pueden realizarlo para que les sirva para el, para que coloquen la angelita. Entonces, ahí hacen un mix de taller de tallitos con rama encantada. Les puede servir y va a quedar perfecto ese, ese cuadrito que ha hecho con su mamá pata y sus, su gansito hermoso que ha hecho Nathalie. Y este taller gratis también. Listo. Esta manito queda como que más gordita, ya no queda planita. Apreten ahí. Listo, igual acá. Esto es solo lo que se va a ver, el piecito, esta parte. Para que quede más gordito. Lo borran de una vez. Y listo. Tenemos todo el cuerpo y listo, pero nos falta bordarle la boquita. Y ahora sí, vamos a utilizar esto. Vamos, esto es la parte de abajo. Vamos a utilizar también, la van formando así con la mano también. Un centímetro, donde dejé mil centímetros. No sé si les pasa a ustedes, chicas, que pierdan los centímetros. Yo pierdo mucho los centímetros. Nunca lo encuentro cuando lo necesito. Y tengo como diez y siempre los pierdo. No, Iles, este año no podré ir a la gira colombiana, lastimosamente. Se me hace imposible. Mido de la costura, de extremo a extremo. Empieza la costura, aquí, diez. Entonces, van a partirlo a la mitad, que es cinco. Marquen así. Es importante. Ok. Luego, van a marcar. Y ven, para acordarme. Apunten, chicas, porque luego a mí me preguntan. Me llaman y me preguntan. No sé, me llaman por un proyecto de hace, de paga o gratis de hace dos años. Tres años. ¿Cuánto mide la Virgen? ¿Cuánto mide tal cosa? Y yo no me acuerdo. Tienen que mirar los videos. No me acuerdo. Con decirles que si me preguntan ahorita alguna medida del proyecto del mes pasado, no me acuerdo. Tengo tanta información en la cabeza que cuando yo voy a hacer de nuevo el proyecto, yo tengo que poner mis videos y yo misma me guío de mis videos. Con ojo les digo todo. Y no les estoy mintiendo. Entonces, a mí a veces cuando me llaman a preguntarme así, yo me quedo como que, no. No es que no les quiera decir, sino que, no, 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 este, no recuerdo. La verdad es que no recuerdo. No recuerdo. ¿Listo? Ahora, ustedes van a medir dos centímetros. Donde vamos a marcar la boca es de aquí a acá, dos centímetros. De la costura, acá arriba, dos centímetros. Y van a hacer una rayita así para saber que ahí vamos a marcar la boquita. De verdad, Ximena, yo no me acuerdo de mis, es bien gracioso porque a mí me llaman y me preguntan, este, mis, ¿cuánto mide este su proyecto de la virgencita? O no sé, me llaman para, me llaman para preguntarme por el proyecto de Mario Glove, por ejemplo, y me da risa porque no me acuerdo, chicas, no me acuerdo, no me acuerdo ni siquiera cómo lo hice, no me acuerdo. Estoy perdida. Y todo está en los videos, ¿ah? Todo está en los videos. Si no, si no, me llaman. Todos los proyectos gratis, yo siempre digo las medidas. ¿Por qué? Porque siempre cuando yo subo, ustedes siempre, lo primero que me preguntan es, ¿cuánto mide? Es lo primero que siempre me preguntan. Entonces, yo lo pongo a esta altura. Aquí también que está en el centro, mi guío, de esta rayita de acá. Recuerdan que les dije que marcaran el molde en el centro. Entonces, tengo que ponerlo acá. Centro bien la pieza. Tiene que estar bien centrada. Tiene que marcar hasta arriba, ¿ya? Lo voy a marcar hasta arriba porque no quiero que me quede choco. Con un hilo, ¿ven? Lo voy a marcar un choco. Tener cuidado al momento de marcarle por estar hablando y veña que no estaba de lucha. Con un hilito, ustedes van a colocar esto así. Eso va a hacer que yo marque mejor. Despacio. No tienen que empujar el lapicero. Ahí está perfecto. No tienen que lastimar el fieltro. Esto de acá, tiene que quedarnos aquí en el centro. Esta boquita tiene que quedarnos a la altura de la número 2, aquí. De 2 centímetros o más arriba. Es una plantilla lo que van a necesitar. Voy a hacer esto. No está igual. Luego les voy a subir un videíto. Porque quiero hacer la muñequita, la angelita. ¿Ven? Ahora sí. Quiero hacer la angelita con... Con ojitos de los que yo estoy usando. Que son los ojitos transfer. Yo acá había dejado unos que he mandado a diseñar. Estos son los que recién he diseñado. Y miren de qué tamaño son. Miren. Así. Como si fueran de muñequita rusa así chiquititos. Que solo los planchos se quedan ahí con las pestañitas. Todo perfecto. Pues yo creo que se va a ver hermoso también con estos ojos. Luego les voy a subir un videíto. Estos son ojitos que los tengo a la venta. Si quieren, me escriben. Había dejado por acá una capecita. Y creo que ese me murió. Miren. Son estos que he utilizado también para los payasitos. Boquitas, nariz y ojo. Pero he mandado a hacer unos muy chiquititos. Muy chiquititos. Yo creo que van a quedar muy muy bonitos. Y los hice porque... He mandado a hacer este diseño de ojos. Porque muchas me piden en las muñecas rusas. Pestaña. Porque no tiene pestaña. Porque no tiene nariz. Porque no tiene boca. Entonces he mandado a diseñar todo chiquitito. Para ponerle para las que quieren. Y vamos a bordar esto. Yo utilizo una aguja larga. De estas. Siento que con esto lo hago mucho mejor que con la aguja chiquita. Va a depender de cada uno de ustedes. Primero voy a bordarle los ojos. Es una aguja larga pero delgada de muñequería. Besos, Liliana. Te veo, te veo, te veo. Liliana, he visto que me has escrito terminando la transmisión. Yo te contesto, ¿ok? Empezamos por este costado de acá, de atrás. De atrás, no en el centro. Acá. Justo atrás de donde empieza el ojo acá. Saco la aguja. No jalo del todo el hilo, lo dejo ahí. Le echo un nudito. Doy una puntada metiendo de nuevo por aquí. Saco bien pegadito al costado. Jalo. Meto la aguja acá en el centro para que luego en el momento de jalar no se me pase el hilo. ¿Ok? Meto aquí. Y voy a templar. Miren. Con la mano empujo un poquito y templo. Otra vez por acá. Avanzo. Tiempo. Jalo. O tiemplo. Mételo aguja por la última puntada. Regreso. De nuevo por acá. Templo. Templo un poquito, no mucho. Templo. Regreso. Regreso por la última puntada. De nuevo por aquí. Templo. Templo. Templo un poquito ahí. Acomodo los hilos con la aguja también. Aprovecho. Templo. Templo un poquito más. Con la mano, con el dedo, la uña empujan hacia abajo un poquito. ¿Ven? Y ahí le dan ese efecto del ojito hundido. ¿Ven? Ahí le dan ese efecto. Entonces. Acá para que tenga este lado también bien hundidito, vuelvo a meter por acá. Y hago como un atraque. Bueno, estos son atraques. Hago uno más en el mismo lugar. Así. Jalo. ¿Ves? Y se hundió, ya no les queda levantado esta parte. Regreso. Jalen poco. No jalen muy fuerte porque luego les queda, pero con unos ojos así, ya no tienen la expresión tierna. ¿Ok? Y si ven que les queda chiquito como acá, no hay ningún problema. Ustedes con la agujita van a guiar el hilo. Arreglarlo. ¿Vieron? ¿Cómo queda perfecta? Y acá se forma el cachetito también. Por eso todo tiene que ir por acá. No me crucen hilos. No me pasen la aguja de acá para acá. No, porque luego yo corto acá y me logro todo, todo el atraque. Aseguro. Corto. Chanel, basta. De nuevo por acá. Regreso. Regreso. Meto la aguja por acá, por el centro, para que no se me pase el hilo. Jalo un poquito. Otra vez. Empujo. Regreso. Ahora suje y un beso grande. Empujo. Regreso acá. Y aquí la última pintada. Tengan cuidado cuando ponen las manos encima de lo que hemos pintado de la nariz, de los ojos. Porque algunas tenemos las manos muy calientes y recuerden que este laquicero es borrable al calor. Muchas veces terminamos borrando todo lo que hemos pintado. Arreglamos de nuevo aquí. Y como queda el cachitito ya levantado y todo ese efecto bonito. Hola, Mayra. Un besito, un beso grande a esta bucaramanga. A ver, dos puntadas de punto restón. Corto el hilo. Arreglo acá. Voy a acomodar esta boquita porque la he movido. Siento que me ha salido ahí. Si la pusieron por pasarlo dos veces, se me ha corrido. Listo, esto no lo voy a hacer así. Listo. Y la piel. Mechita, mi hija me dijo, mami, ¿me llamas? Le digo, pero estás atenta. Me dijo, me llamas despacito. No grites que la herramientas del tímpano a las alumnas. Mechita, a mí lo frucsia, mamita. Me he olvidado, hijita. Está bien atenta, está bien atenta. Saludos, Rita. Por acá, por este mismo costado, meto el hilo, la agujita. El hilo, la agujita. Saco la agujota. Y acá hago unas puntaditas. Esto de acá ya no se pasa con este hilo, con esta aguja, chicas, porque lo voy a maludar. Esto es solo para los ojos, ¿ok? Porque vamos de atrás hacia adelante. Entonces, esto es solo para los ojos. No, lo he tenido afuera, mamita, yo lo he dejado por el hilo. No, está por el escritorio, mamita. ¿Qué color de hilo negro? Sí, en color grandote. A ver si. Voy a poner el hilo acá, con la aguja normal. ¿Qué color de hilo negro para los ojitos negros? Color negro. He utilizado hilo de costura normal negro. Todo el punto festón lo he hecho con dos hebras de hilo. ¿Ok? Me voy a decirles, Denny, ya te vi por ahí, amiga, te estaba echando de menos. Un beso grandote, Denny. Ahí está Denny que les estaba contando que trabaja maravillas chiquititas. Un beso, monalidad, es caro. Un beso. Y acá hacemos unas puntaditas, así. Ya no vamos hasta atrás, sino levantamos por aquí. No me empañen, Denny. Así, la puntada, una. Y aquí, la otra. En plan, porque no nos quede como que levantado. Dos. Y saco por acá. Alínean bien los hilos para que no les quede ninguna orejita. Estos dos. ¿Está bien, hijita? ¿Está bien? No, creo que este. Sí, este lo voy a poner. Que no es Perú. ¿Dónde lo habría dejado? Ay, ¿qué hice? Templo. Ahí. Un poquitito. No quiero que quede unida la nariza. ¿Verdad, Susana? Que le gustan las cosas chiquititas a Denny. Le hablan hermosas. Y lo normal de costura, yo no utilizo hilos de bordar. Si quieren, pueden utilizar hilos de bordar. Pero la verdad es que yo no tengo paciencia, como Natalie, de estar sacando hebra por hebra, que la quimiro. No, no, no. A mí eso me terminaría, pero un enredo total. Yo uso hilos normal de costura. Con los hilos de bordar quedan mucho, 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 muy bonito. Pero con estos también a mí me va muy bien. Así que no tengo problema. Ahora la boquita. No veo, no veo, chicas. Listo. Corto. Y antes de coser la boquita, yo voy a abrir el huequito de la cabeza, donde voy a meter la cabeza. Yo le pongo así, un dedo. Y le pico acá. De aquí a aquí hay dos centímetros. Igual, si es que alguna tiene el dedito más flequito que yo, ven, dos centímetros. Ahí está la medida. Y cuánto vamos a cortar el ancho de la cabecita. Un poquitito menos que el ancho, porque esto estira, esto cede. Para que sepan cuánto van a cortar y no lo malogrino. Nancy, un beso grandote a estar equipa. Y corto así. ¿Qué estoy haciendo? Cortando la napa para que la cabecita entre con facilidad. Por eso les dije que no quiero que me crucen hilos. Para no malograr los atraques. Por eso es que la naricita también se cose por encima del hilito. No va hasta atrás. Un beso, Karina, este cuadro. Corto, corto ahí la napa. Corto la napa para que esta se me haga más fácil así, ven, ven. ¿Ven? Así se me hace mucho más fácil. Méterla en la cabecita. Rápido, rápido y rápido. Ahora la boquita. Me olvidé de guardarle la boquita. Con emoción. Vamos a meterle por acá la ovejita. Porque la boquita no va hasta atrás. Metemos por la parte de abajo el cuellito. Escondemos esto. Igual no se va a ver, pero de todas maneras. Escondemos ahí. Y vamos a coser la boquita así. Dándole unas puntaditas. Punto. Atrás o punto máquina. Si ustedes quieren hacerle otro bordadito. Mi amiga Mónica de Colombia, del taller María Muñecas. Borda muy bonito las boquitas, pero fui muy mala alumna. No aprendí. No aprendí. Lo siento, moniquilla. No aprendí. Ella la hace con un punto como de cadenita. No, no les recomiendo que borden antes de rellenar. Porque les dije el motivo al principio. Porque estas se mueve donde tú marcas. Se mueve. Igual así bordes, se mueve. Y no queda derecho. Ahí sí. Quedó derechito. Ok, Liliana. Sí. Justo voy a enviarle unos kits de payasito allá. Luego te escribo por interno. Si termino muy tarde, mañana tempranito yo les contesto. ¿Ok? O si no me quedo ahí contestándoles mensajitos. A veces me da pena porque ya es muy tarde y contestarles. Y los moldes definitivamente ya son las 10. Miren, dos horas nos pasamos, chicas. Yo creo que yo traje relleno todo. Mañana temprano le digo a Javier que me pasen los... Que me pongan las alas que faltan. ¿Ok? Porque no quiero... Muchas están viajando. Dora Pino está viajando. Un beso grande. Dora, se le paga el celular. No te preocupes que este video queda grabado. Así que tranquila. Que llegues con bien a tu destino. Yo lastimosamente este año no voy a ir a Chimbote a ver a mi mami y a mis hermanas. Pero... Pronto, pronto. Pronto voy a ir a verlas. Dios mediante este año. Este mes no más. No este año. Este mes. Matan si escuchan este año. Yo ya les había prometido ir, pero... Uno propone y Dios dispone. Y no pudimos viajar. Mi esposo tuvo que... Que viajar por trabajo. Así que ahí nos fue imposible viajar a Chimbote. Mañana la voy a pasar con... Con mis hijas. Con mis hijas. Una vez que le he puesto la cabeza. Les voy a enseñar lo de la ropita rápido para dejarlo listo. Le ponemos el cabello que es lo que más me demoré, la verdad. Y ya que nos queda listo, ¿ok? Esto es un proyecto lindo. Ya saben que lo he hecho pensando en todas las mamás que tienen... Sus angelitos en el cielo. Como mi mamá y como mi tía. Y como muchas mamás... Que tienen sus angelitos en el cielo. O si tienen... Bueno, en el caso de mi mamá y de mi tía, mi primito y mi hermanita. Por eso la muñeca se llama Gaby. Como mi hermana. Como mi hija. Sí, Janet, está con frío la angelita. Me dice que me apuren las... La angelita está con frío, pobre hijita. Ahorita se va a resfriar. Cuando hago el punto escondido. Miren. Quiero que lo hago y no les explico. Quiero que vean ahí. Lo hago lo más pegado. No agarren el hilo por acá. No vayan a coger desde acá. Es lo más pegado que ustedes puedan coger al huequito que hicieron. Al huequito que hicieron para ponerle la cabecita. Lo más pegadito, miren. Yo empujo con el dedo hacia arriba. Para coger lo más pegadito que puedo. Jalo. No quiero que se vea así como que... O así feo, no. Por eso, me pego bien a la altura. Lo más pegadito acá, ven. De la abertura. Bien metido acá. Delia, no te preocupes que el video está grabado. Y ahí ya está como los tips que les he dado para hacer más rápido el cuerpito. Cómo coserlo, cómo marcar la tela. Qué color uso. Y todo queda grabado. Los videos los comparto gratis. Más seguro mañana. Y porque me falta una alita. No les he puesto una alita. Dice que Javier me vectoriza los moldes. Y no me olvidé de poner la alita. Después la veía rara. Decía, pero le falta algo a mi angelita. Le digo a mi hija. Y me dice, mamá, las alas. No les has puesto las alas. Y ahí me puse a hacerle las alas rapidito. Pero ya Javier había salido. No estaba en su casa para que me vectorice el molde. Les quiero que les llegue completito. No que esté faltando. Porque luego empiezan a compartir los moldes así. Inconclusos y no. Listo. Cortamos aquí. Hasta aquí. Los bracitos. Vamos a borrarle. Porque me desespero. Borrarle con la carita sucia. ¿Se acuerdan de esa novela venezolana? Cara sucia. Así está mi muñeca. Que caliente un ratito la planchita. Y dice, gracias a ustedes por acompañarme tan tarde. Yo sé que muchas están viajando. Muchas están en sus casas. Preparando para la reunión de mañana. Otros están tristes por miles de motivos. Adelante. No se pongan tristes. Si han perdido a una persona. Y es un momento difícil para ustedes mañana el Día de la Madre. Piensen que esa persona me gustaría que ustedes estén felices. Y honren ese día. Honren a esa persona. Estando tranquilas mañana. Hola, Yulisa. ¿Cómo estás? Listo. Miren. Karina Ojeda me pregunta qué estoy haciendo. Yo les agradezco mucho porque yo no he promocionado este proyecto. Yo no les he enseñado qué cosas iba a hacer. Pero ustedes igual me han acompañado desde un principio. Gracias. Han compartido. Miren, ya está ahí. Y ahora vamos a hacer una pieza que me faltó. Ustedes no me han hecho acordar, chicas. ¿Dónde he dejado? Pero para que ustedes tengan y sepan dónde va. No necesito marcarlo con el lapicero porque la orejita va acá. Miren. El rabito del ojo a la altura del rabito del ojo aquí. Ahí. Las orejitas hacen que los muñequitos se vean con un toque muy lindo, muy especial. Yo estoy poniéndole ya hace, creo que desde Pompilio, desde que hice Pompilio, mi Noel Pompilio, le estoy poniendo este tipo de orejas a mis muñecos. Y me encanta que me quedan, la verdad es que me encanta que me quedan los orejitas en los muñecos. Entonces voy a recortar acá. Es solo una pieza de fieltro por orejita, ¿ok? Puedo utilizar una sola oreja, un solo molde, sino que yo les pongo las dos para que ustedes sepan la posición en la que va la oreja. Pero es exactamente el mismo molde. ¿Sí? Ya tengo los botanes y me voy a caer. ¿Verdad, Susana? Que desde Pompilio estoy usando este tipo de orejitas que me encantan. Como que me gustan, me gustan mucho como que... Estoy dejando mis pesitas que están, que las he traído y están a medias comenzadas. ¿Dónde dejé mi fieltro? Ahí me moví mi fieltro. Si estuviera Gaby acá, me hubiera dicho... Esperen un segundo, voy a pararme, ¿ya? Porque está en la mesa. Si mi hija Gaby estuviera acá, me hubiera dicho que fue chuy. Porque así las molesta a sus hermanas. Mechita, me alcanza si un pedazo de... Yo he tenido un pedazo de fieltro. Este es el más clarito, miren. Este es el más clarito que también utilizo yo. Pero se ve la diferencia ahí. Yo he tenido un cortecito ahí para acá, pero no lo encuentro. Solo un segundo, chicas. No quiero que mi... Mi muñequito tenga otro color de... De orejas. Solo un segundito. Solo una pieza. Una pieza por oreja, no doble. Hola, un beso grande hasta Puerto Rico. Gracias por contarte. Verdad que sí, se quedaron pálidos. Para las chicas que están interesadas, recuerden que solo voy a tener 15 de estos kits. Les viene exactamente con todo lo que ven, menos con mi etiqueta. Mi etiqueta de detallitos, ¿no? Después les viene todo. Para que ustedes hagan. Le van a poder elegir entre esta tela, entre el diseño de esta tela. O Broderick. Vienen todos los cortecitos de tela. Ven, marco así. Todos los accesorios. Alicia, un beso grande. Ahí está el proyecto que estoy haciendo, Alicia. Y lo he corrido para que las que recién están ingresando y me ayudan a compartir de pasadita. Ven qué proyecto estoy haciendo. Recortan la orejita así. Recortan la orejita así. Corto ahí. Bueno, ¿qué están? Ahí tengo las dos orejitas. Antes de hacer cualquier cosa, voy a poner esto porque no quiero mancharlo. Voy a coger, creo que esto ya tiene un poquito de color, no. Yo quité todo el color. A ver. Vamos a ponerle un poquito de... Volví a la mesa y ya lo he dejado un poquito. Vamos a ponerle un poquito de arroz, ¿sí? Miren qué lindo esto. Lo compré en mi amiga, no. Esta me la regaló mi amiga Nina, de Mujer Creativa. Tiene muchas cosas lindas. Les invito a que visiten su página aquí en Perú. Nina, de Mujer Creativa. Esta, esta brocha linda también la compré ahí. Nina. Me parece hermosa. Se ha vuelto mi brocha preferida para los muñequitos. Ahora. Hilo y aguja. Dos hebras. Anudan. Meten la aguja por acá, por atrás. Van a jalarlo así, doblarlo hacia adelante, miren. Doblan hacia adelante y pasan para acá atrás. Acuérdense, para que se le haga fácil por tiempos. Cojan ahí, doblan hacia adelante, pasan un poquitito para atrás, se ayudan con el otro dedo. Y que hacen con un puntito festón. Es muy chiquitita esta, por eso es medio fastidiosa. Vuelven a cogerla ahí. Ahí se ve perfecto. Vuelven a coger de atrás para adelante. Jalo. Hola Nancy, un beso. Ahí está ya el primer payarcito de la oreja. El segundo lo van a hacer así. Ahora meten de acá, de arriba, hacia abajo. Doblan un poquito la orejita, pero el centro de nuevo. Y por esta orejita van a bajar la aguja como si hicieran un punto festón. Y tiemblan. ¿Ven? Y ahí ya les queda la orejita. Ahora acá, ven estas dos puntas que les queda acá atrás. Ustedes las van a unir. Cojen una y la otra y hacen otro punto festón acá. Y ahí la orejita se cierra más. Y se forma. Jalgan ahí. Le dan una puntadita más. Y cortan. Yo sin querer he agarrado el hilo de alta resistencia. Igual me sirve. ¿Ven cómo quedó la orejita? Ahora, como es una pieza muy pequeñita, vamos a prender la pistola ciclicona. Vamos a dejarla acá a un ladito, para que no se nos vaya a perder, porque yo paro perdiendo orejas. Entonces, tengan bastante cuidado. Y esta va así. Entonces, esta igual. De abajo hacia arriba primero. Jalamos. Y esto tiene que quedarnos para acá, para atrás. Entonces, aquí en el centro. Jalamos aquí un poquitito para que se ayuden con el dedo. No se vayan a hincar. Ahí. Ni te enredes, por favor. Ni te enredes. Metemos acá como si hiciéramos un puntito festón. Y jalamos. Solita baja la oreja. ¿Ven? Solita baja la oreja. Ahora, volvemos a agarrar acá esta puntita. La llevamos hacia atrás. Y hacemos otro puntito así. Festón. Listo ahí. Ahora, metemos la aguja de adelante. Hacia atrás. Jalamos. Esta es la parte de abajo. Pero igual la vamos a doblar así. Para ayudarnos. Meto acá. Jalo. Ahí me quedan estas dos puntitas de nuevo que yo voy a meter la aguja. Y voy a formar ahí la orejita. Una puntadita más para asegurarlo. Y listo. Son bien chiquititas. Son bien fastidiosas por el tamaño. Un beso a Lucero. Son bien chiquititas. Ahí ya quedó bien formada. Oye bien. Oye bien nuestra oreja. Ahora. Ahora. Esto tengo enredado acá de cables únicos. Hola, Gidayne. Un beso grande. Hasta Costa Rica, pura vida. Pongo acá un poquito de silicona, cuidado se vayan a quemar. Y lo van a poner acá, donde marcamos. Alvídense con la tijerita para no quemarse. Voy a poner una puntadita más de silicona. Esta sale gruesa, ¿han visto esas, esas, este... Pistolas lindas, de precisión. Que sale la silicona bien finita. Creo que esa... Ven, miren cómo cambia la cara, chiquita. Miren, miren cómo cambia. Cambia mucho con las orejitas. A mí me encanta. Aunque el cabello le tapa, las orejitas. Igual me gusta porque cuando se mueve el cabellito por algo, cogen la muñeca y mueven, se ven las orejitas y se ven lindas. La otra acá. Me ayudo con la tijera para no quemármelas. La mano ahí. Karina Isabel, un beso grandotote. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo llegaste a... A ver... ¿Cómo llegaste a Paita? ¿Todo bien después de la feria? Ahí está. Lista con sus orejitas, mi niña. ¿Qué me faltó? Las cejas, chicas. Ustedes las tienen marcadas ahí en sus moldes. Yo, por cuestiones de tiempo y rapidez, las voy a hacer así, ¿ya? Para no demorarme. Las cejas y cojo una aguja de estas largas. Tienen que ver qué color de cabello le van a poner porque las cejas... Miren, yo he dibujado el hilo fucsia y el hilo acá bien metido abajo de los cabellos. Si ustedes le ponen cabello negro, las cejas van a ir negras. Si le ponen, como en mi caso, le voy a poner este color de cabello, más castaño. ¿Ven? Las cejas se las voy a poner de este tono. Miren, señor. Lo más parecido a ese tono es esto. Las chicas que han adquirido su curso El Payasito, mañana estoy subiendo videos, chicas. Hoy día estuve... Se me pasó el día. Se me pasó el día y ya no terminé de editar videos. Mañana... Mañana yo voy a trabajar igual. Para que... Ustedes puedan... El día va a ser muy tranquilo, mañana con mis hijas. Voy a trabajar en la mañana y en la tarde hemos quedado que... Vamos a hacer algo que nos encantaba hacer cuando ellas eran chiquitas. Nos metíamos a la cama porque decía frío cuando ellas eran chiquitas y eso es lo que más les gusta y se acuerdan. Nos metíamos a la cama, veíamos una película bien tapadas, calientes, pero... Con una bolsa grande de chuches, de tofis, de golosinas, de... Entonces... Me dijeron qué es lo que quería hacer. Porque como les he contado, mañana la voy a pasar solo con ellas. No pude viajar, mi esposa está de viaje también. Entonces... Yo les dije a ellas qué quieren hacer. Y me dijeron meternos a la cama y ver películas con... Bien tapadas, con el cuarto bien oscuro. Entonces, ni se diga más, les dije. Mañana celebramos así el Día de la Madre. Todas metidas en la cama. Juntitas. Entonces, eso va a ser en la tarde. Pero en la mañana yo me pongo a editar y a subir videítos que ya los tengo grabaditos. Están solo para editarlos y subir, ¿ok? Las que quieren adquirir el curso de circo, aún lo pueden hacer. Escríbanme al WhatsApp. Las que quieren kit de materiales, aún tengo disponibles kits de materiales. Recuerden que... Dos puntadas, ¿ah? Recuerden que el día... Las chicas de Perú que viven en Lima, el día sábado 25, aún tengo cupos para el taller de Alondra. Lo metí chueco, lo metí chueco, lo metí chueco. No nos puede quedar chueco esto. Aquí, aún tengo kit... Aún hay cupos para el kit presencial de Alondra. En Surco. En Surco. El otro mes ya dictó... En Taizul. En Pueblo Libre. Este mes acá en Surco. En Julio, recuerden que estaré en Cusco el día domingo 13. Ya voy a publicar la promoción con qué proyecto vamos a estar yendo. Hay que hacer las puntaditas bonito, ¿ya? Las he hecho todas toscas, apuradas. Son tres puntaditas que van acá. Una. Una más. Dos. Y esta última tres. Sí, Cari, te cuento que mi esposo está... Está por Paita, Cari. Está por tu tierra. Ya se le hizo imposible el auxilio venir, así que... Ni modo. Celebramos nosotras. Y el tercero aquí. Va a ser lindo. Me encantó que me dijeran eso, que querían pasarla así. Como cuando eran chiquitas. Todas metidas en la cama, comiendo dulces. Ni más. Son tres puntaditas. La ceja es chiquitita. Una. Dos. No la llevo hasta atrás, la saco por acá nomás levantando. Y punto máquina, tres. Ahora sí regreso hacia atrás. Miren. Ahí ya está lista. Ay, Dios mío. Un bicho buraja volando. Aseguramos acá, para que no se nos vaya a soltar la puntada, como si hicieran un punto restón. Una más. Listo. Cortan. Ahora sí, ya están las cejas. Ya está en la nariz, la boca, todo listo. Aquí también te pregunto para que esto. Carita lista, chicas. Vamos. Vamos ahora sí. Por cuestiones de tiempo, yo no le voy a bordar acá los piecitos, ¿ya? Yo les explico y les enseño qué cosas le he puesto. Cosa que avanzo con otra cosa. Si no, me voy a demorar mucho bordándole. Y me da pena con ustedes que estén pasando mala noche, ¿ya? Vamos a ponerle primero el calzoncito. Y yo acá ya tengo, para explicarles cómo tienen que cortar el molde. Porque muchos no entienden esto. ¿Por qué plancho la carita? Porque borré el lapicero con el que marqué. Que no lo borré bien. Y porque... Me imagino que... Recientes conectado y no has visto que planché toda la carita cuando estuve rellenando. Porque termoformo. El video queda grabado, así que puedes luego ver la repetición. Que ahí vas a ver por qué planché toda la carita. ¿Para qué sirve también? Aparte de borrarle el lapicero. Miren. Muchas gracias, María Isabel. Esta es de la bombacha. Lo que voy a necesitar ahorita. Yo acá tengo mis piecitas ya bien avanzadas. Para no... Para no... No se va a demorar. Y quiero explicarles. Pueden utilizar cualquier tela. Pueden utilizar la tela del vestido. Pueden utilizar esta licra de algodón que yo utilicé en esta. Esta es esta. Miren cómo accede. Es algodón. Es licra de algodón. No sirve. Pueden, si quieren, utilizar esta. O pueden utilizar, como la que yo voy a utilizar ahorita, que es... Bramante. Bramante blanco. ¿Ok? Entonces, cuando te dicen que tela doble. ¿Cómo sacas el molde cuando te dicen tela doble? Voy a ser ordenado un poco por acá. Porque ahorita empiezo a tirar todas las cosas y yo no me doy cuenta. Listo. Genial. Así puedo encontrar todas mis cosas cuando las necesito. Miren, cuando acá les marca tela doble, ustedes tienen que agarrar la tela. Al momento de marcar, van a doblar la tela así. Y van a colocar su molde donde dice tela doble. Ven, acá está doblada la tela. Eso me refiero con tela doble. Aquí está doblada. Colocan el molde así. Marcan. Marcan. Ponen sus alfileres y cortan sobre la línea que han marcado, si es que van a coserlo a mano. ¿Ok? Si es que van a coserlo a máquina, como cosillo este, le dejan medio centímetro. Pero cosen igual sobre la línea y luego recortan ese medio centímetro. ¿Ok? Ya les expliqué, ya quedó claro eso. Aquí está tela doble. Después que he puesto la tela doble así. Después que he cortado así, recogido una pieza, he doblado esto así. Y le he pegado, le he cosido. Si ustedes quieren, pueden pegarlo con silicona líquida. Ustedes saben que yo utilizo mucha silicona líquida. Pega la tela sin problema y he pegado así. He cosido así. En todo lo largo. Luego he doblado, cuando ya he cosido, la bronda de la piernita. Este es de un centímetro. Después que he cosido, aquí, recién he cosido acá arriba. Les estoy enseñando una nueva forma de hacer pantaloncitos. Las que me siguen saben que yo no lo cosí así. He cosido primero esta parte de acá de arriba, de la entrepierna. Luego he cosido la otra entrepierna, porque son dos piezas. Recuerden, son dos piezas. Una vez que ya las tengo cosidas, volteo la pieza. Volteo la pieza. Una pieza. Solo una. La volteo así. Esta la he cortado exacta la parte de arriba, porque miren lo que voy a hacer. Y la voy a meter, la que he volteado al derecho, esta sigue al revés. Esta, esta está al derecho. La voy a meter acá. Y voy a abrir acá. Así. Mejor dicho, he enfrentado derecho con derecho. Acá, derecho con derecho. Postura. Ponen esto así, para que se les haga mucho más fácil. Cogen agujita, hilo blanco, con el color del que ustedes le quieren hacer la bombacha. Recuerden, no solo pueden hacer angelitos con estos moldes. Con estos moldes, ustedes pueden hacer muñequitas, las pueden personalizar. No se limiten a crear crema. Cortan. Y luego dos hebras. Hacen el nudito. Y vamos a coser acá. Yo, coso punto festón. Estoy cosiendo tela. Tela plana, bramante. Si ustedes quieren, pueden coserlo punto a máquina. Se va a enredar. ¿Por qué se va a enredar este hilo? Porque yo he metido la aguja por el centro. Ah, no. Pensé que había metido la aguja por el centro de los dos hilos. Que es por lo general, por lo que se nos enrede el hilo. Listo. Voy a coger solo este poquitito con punto festón, ¿ok? Templando. Estoy cosiendo tela plana. Este es bramante. Para que ustedes vean que no solo pueden coserlo punto a máquina. Que el punto festón es un punto que es súper generoso. Que podemos utilizarlo en varios proyectos. Así. Este ladito. Igual. Igual. Me apuro porque si no me va a agarrar día la madre acá, chicas. Ya la vi ya. Son diez y media. Sí. Es para que ustedes aprendan a darle valor a sus trabajos también. Miren. Todo. La mayoría de piezas ya ha estado rellena. Pero igual. ¿Cuánto nos estamos demorando? Llevan dos horas y media. No mal vale tener su trabajo. Listo. Corto. Voy a dejarle nudito porque voy a utilizar de nuevo esto. Y ahora saco la pisita que metí acá. Miren la piernita. La voy a voltear así al derecho. Susana, el viernes fue día de la madre allá. Para nosotros mañana. Nosotros celebramos segundo domingo de mayo. Hola, Vilma. Miren. Lista la bombacha. ¿Vieron qué fácil y sencillo? Es un proyecto fácil, pero es un proyecto muy delicado, que se ve muy bonito, muy tiernito. Acá no hay necesidad de hacerle ninguna basta, porque esto no se va a ver para nada. Así que no se, no sufran haciéndole la bastita para que quede bonito, porque esto no se va a ver. Una puntada acá, para asegurar primero acá el costado. Una más. Y livanan acá. No estoy agarrando la piel del muñequito, solo agarro la ropita. Gracias, gracias, chicas. Un proyecto que está hecho con mucho amor para todas ustedes. Con mucho, mucho cariño para compartirlo con todos ustedes. Con mucho, mucho cariño para compartirlo con todos ustedes. Seguimos el banal, ¿no? Espero que le puedan sacar mucho provecho. Ahí. Hoy día me quedé hasta las 4 de la mañana, creándolo para ustedes. Está quedando lindo, ¿no? Y se dan cuenta que tiene... La cara está de niño ahí. Se ve linda. Se ve lindo. Ya con los accesorios y las cosas, se ve más de niñita. Pero ya les voy a enseñar cómo va a quedar mi angelito cheche. Acá, meten la agujita. Hacen como un punto festón en la parte de atrás. El banal, alaguelilo. Polvorde. Gracias, esperanza. Valoren, valoren su trabajo, chicas no los malbaraten no les puedo decir precio yo porque esto va a variar para sacar precios hay muchos factores el acabado, el material que usan el tiempo que se demoran en hacerlo el público al que ustedes están enfocando su producto cómo empacan el producto todo eso entonces a mí cuando a veces me escriban me dicen ¿cuánto lo puedo vender? yo me siento muy incómoda porque a veces también les digo los precios en los que yo vendo y como que siento como que me contestan a veces no, ni loca me pagarían eso o esto son muchas cosas las que influyen para que ustedes saquen sus precios por eso yo no les puedo decir ¿a cuánto tienen que vender ustedes sus proyectos? un beso grandote por ahí he visto que me recinto desde Popayán un beso grande, inmenso levantan así un poquito para que la bombachita les quede así ¿ven? esa silla ya se ve así no se ve se ve bonito uno más hola no me han escrito por Whatsapp yo terminando y les contesto si no les contesto hoy les contesto mañana temprano porque estoy viendo que está entrando muchísimos muchísimos mensajes al Whatsapp este rey es un beso grandote esta Trujillo está haciendo calorcito frío por Trujillo Esther acá el clima está loco en Lima a veces hace frío salimos ayer hacía calor el clima está loco loco Susana gracias un beso sé que en Santiago se están muriendo de frío sí 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 mi hermano mi primito vive en allá así que linda quedan sus orejitas ¿verdad? me encanta ponerle orejitas a los muñequitos ahora ¿cómo lo voy a poner? Denny estás que muerdes de calor por allá por México acá ya empezó un poco el frío les contaba que yo decía ahora ¿cómo le voy a poner las orejitas? sí el muñeco es tan chiquito yo quiero ponerle orejitas menos mal que encontré la forma de ponerle sus orejitas listo ven levanto un poquito acá tiemblo para que quede así la bombachita los moldes son gratis se los voy a compartir mañana porque les estaba contando que vectoricé mandé vectorizarlos pero me olvidé ponerle las alitas me olvidé ponerle las alitas en los moldes así que mañana se los comparto completo porque si no empiezan a compartirlo a compartir los moldes incompletos y no es así a ustedes pero yo cuando veo moldes así que han compartido y están incompletos me quiero calar de los pelos cuando me falte una pieza listo bombacha lista ahora vestido manga tengo acá los brazos ya las tengo hechas las mangas solo quería explicarles quiero explicarles igual porque luego me están preguntando cómo se hacen yo a veces estoy ocupada y no es que no les quiera contestar lo que pasa es que estoy grabando o estoy haciendo otra cosa y no me da tiempo chicas trato de contestarles a la mayoría de por no decir a todas a veces se me pasan no es que no les quiera contestar se me pasan los mensajes también me ha pasado listo quiero explicarles cómo he hecho las mangas miren este es mi molde para las mangas yo en este caso de acá en esta telita yo la he hecho doble también porque como la telita es delgadita no quería que trasluzca la el color piel ya no quería que trasluzca entonces he hecho exactamente lo mismo he agarrado un corte de tela si van a utilizar esta tela que se llama brodería acá que tiene muchos huequitos si ustedes hacen que coincidan los huequitos así miren o lo hacen de uno se va a ver miren cómo trasluce y se va a ver feo no me gusta que quede así entonces yo qué hago yo cojo la tela y hago que no que no coincidan se la pongo doble así por el derecho la doblo así con el derecho hacia arriba y pongo así los huequitos que no coincidan para que no se trasluzcan si es que van a utilizar esta tela de brodería si van a utilizar otra tela no hay ningún problema como por ejemplo esta que es la que he usado para la angelita que es nanzú no hay ningún problema no pasa nada solo ahora la doble para que no trasluzca porque no se ve bonito cuando trasluce ok y estas son muy finitas las telas y traslucen miren miren entonces por eso ponganle doble ok ponganle la doble yo acá como marqué como hice hice de esta forma agarré el corte de tela esta no porque es muy grande cogí uno más chiquito cogí el corte de tela medí así para saber a qué dobles lo iba a hacer hice que no coincidieran los huequitos ahí ahí no coincidían este es el derecho medí más o menos la altura de mi molde dije ahí está perfecto cosí cosí una tira así de 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 Bipure cosí la tira así si quieren pueden pegarla esto pega sin ningún problema ya con silicona líquida yo esta vez la cosí luego que cosí luego que cosí marqué mi molde así no tome en cuenta esto si no marqué el molde desde acá marqué mi molde así lo marqué recorté medio centímetro a los costados y luego que me quedó así porque venía preparada ha hecho la tarea recorté el molde así ven dejé acá ah no acá no le he dejado costura acá no le dejé costura porque dije lo voy a hacer festón para que ustedes vean pero si es que ustedes le dejan si lo van a hacer a máquina le dejan costura si lo van a hacer a mano con punto festón no le dejan costura esto también se puede coser punto festón yo lo he hecho y queda bien ahorita por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer todo solo una partecita para explicarles ok porque yo ya he traído avanzado todo y este es mi derecho entonces yo enfrento derecho con derecho este es mi molde ven enfrento derecho con derecho así lo doblo y coso todo esto con punto desde acá para que no me quede abierto aunque esto va a ir para atrás pero si ustedes van a utilizar el angelito colgado o no sé ponerlo en algo que se va a ver la parte de atrás yo les recomiendo que hagan todo esto desde atrás así voy a hacer solo una demostración así tres puntadas para que vean que esto también se puede coser punto festón porque el punto festón es como si ustedes remallaran ok chanel no te atrevas ni te atrevas chanel ni te atrevas a ladrar van a salir de la casa y ella tiene un trauma ladra cuando salen ya miren miren como queda bien es como si hubieran remallado o sea queda perfecto si ustedes no tienen maquina lo van a coser punto a mano queda perfecto perfecto yo acá ya lo tengo cosido así ay ya no les expliqué cosen el punto festón hasta acá hasta aquí arriba que sería así para que lo noten mejor porque en el blanco no se ve bien cosen de aquí a aquí el punto festón de aquí a aquí y luego cosen esta partecita de acá también con punto festón ok sería esto de acá también con punto festón y les va a quedar una pieza así ya cosida de acá y acá con mucho cuidado van a voltear la pieza miren estas cositas también nos sirven para voltear la pieza así con cuidado y la costura silencio chanel van a doblarlo así la costura va ahí al centro queda así ven la costura va acá y van a ponerle así los bracitos esto queda la parte de abajo del de la blusa de la angelita esta es la manguita meten lo más que pueda en la manguita silencio y chanela hasta que no entre gemelita para que así empujan ven ahí ya les quedó un bracito acá ponen el otro igual esto es la parte interna se ayudan con con una brocheta me imagino que muchas van a hacer sus agujitas igual que yo así ahí ahí están las manguitas cogen agujita y hilo le van a dar una puntada una puntada agarrando el bracito y la blusa para que esta no se salga una dos puntadas tres y aseguran listo vieron que lindo quedó este molde de blusita que hice no se ni como se me ocurrió esta la utilicé para otro proyecto y ahora la chiquiendo más para acá hice un proyecto de fieltro con esta manguita para mis payasitos listo perfecto ya tengo las mangas el vestido es así apunten porque esto no lo he puesto en los moldes así que apunten chicas el vestido la medida es 30 centímetros de ancho que tiene 30 centímetros de ancho por 18 centímetros de alto acá tiene 18 centímetros por 30 centímetros de ancho lo voy a doblar así a la mitad ok van a coser acá con punto festón perdón lo van a coger así por el revés este es al revés ya van a enfrentar derecho con derecho perdón ya estoy ya estoy con sueño creo derecho con derecho lo doblan a la mitad porque lo van a hacer así porque primero van a hacer punto festón todo este contorno acá luego que han hecho punto festón van a voltear la pieza por el derecho porque yo creo que quede cosidita así para que no me quede un bulto grueso al momento de coser esos detalles hacen diferente el acabado de su muñeca no quiero que quede así tosco quiero que quede de esta manera ven no se ve delicadito pues por eso hago que primero cosan acá doblan acá pasan la planchita por aquí cosen punto festón o cosen punto festón o punto máquina lo que quieran le dan vuelta a la página a la tela imagínense que ya está volteada ya estoy con sueño ok y les va a quedar así el acabado de la parte de arriba ven ya está volteadito acá va el doble de arriba va así y acá abajo les va a quedar así ya embolsadito cosidito y ustedes le van a poner acá la blonda o pueden coser directo acá la blonda de frente para que no se vea luego que han cosido ahí la blonda doblan hacia la mitad cosen aquí el costado les va a quedar así cosen hacia el costado voltean la pieza al derecho acá tienen el vestidito le van a poner un poco de hilo de alta resistencia si no tienen hilo blanco de alta resistencia que es el hilo grueso ponen este hilo de costura pero de cuatro hebras bien larguito acá tengo un hilo grueso blanco este es un hilo de alta resistencia con un hilo jean cortan acá hacen un puto gestón a ver cuéntenme si quieren que lo termine el día o si no lo dejamos y programamos para otro día y lo terminamos ustedes escribanme ahí no me vayan a abandonar y me dejan solita si no me imagino que de nylon puede ser el de nylon el de zapatero más grueso pero este es hilo de jean o hilo de alta resistencia es un hilo más grueso que el de costura van a hilvanar así a ver cuéntenme chicas si quieren que termine ahora o lo dejamos lo terminamos la otra semana ahí están ok sigo perfecto aunque sea con ustedes dos pero aquí me quedo no hay ningún problema ahí miren ahí hilvanan medio centímetro así así hilvanan gracias chicas gracias gracias las estoy leyendo hilvanan así a medio centímetro ok puntadas pequeñas más hilvan ya gracias lupita seguimos así un beso grande lupita seguimos hilvanando gracias mi querida denny no yo quiero que tú me enseñes a mí denny hacer esas miniaturas tan bonitas y yo quiero esa sillita chiquitita en donde tomas tus fotos a tus trabajos a tus muñequitos los enrede porque este hilo es medio este es como un hilo de nylon delgadito que encontré en blanco creo que me sabe bien ahí ok Cecilia ahora lo terminamos no hay ningún problema tranquilas tranquilas ok a ver esto le colocamos el vestidito así la costurita esta costurita tiene que ir atrás ok y va justo arribita de los hombros jalamos miren jalamos 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 de los hombros jajamos glas halamos jajamos jajamos en el jajamos 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 y jajamos 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 es que este hilo de acá que he encontrado es medio raro, yo lo siento que es medio... yo lo cogí porque como era blanco ahora cinta roja, o rucha como le dicen en algunos lugares que los hilos estén alineados a esta altura que se le vea el cuellito, es muy importante que se le vea el cuellito, no me lo vayan a dejar sin cuello sostengan ahí para que puedan ajustar jalen, por eso es que necesito un hilo de alta resistencia porque si ustedes o que hagan el hilo de costura de cuatro hebras o de seis mejor todavía listo distribuyen bien tienen que distribuir bien 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 para que se vea bonito y acá a la altura de los sombritos vamos a cortar acá voy a cambiar este hilo chicas porque este hilo me va a hacer sufrir ya la haría voy a cambiar este hilo porque ya no me disfruto voy a poner hilo de costura normal ya me acordé porque no he usado ese hilo horroroso es como un hilo como que de nylon de seda que corre lo encontré y dije ¿por qué no lo habré usado? ahora ya entiendo es porque se enreda, es como sedoso y se enreda distribuyen bien primero arreglan bien que quede con bastantes plieguesitos acá adelante si no van a pegar la muñeca distribuyen todo que quede parejo no puede quedar más adelante y menos atrás no, todo parejo yo acá le estoy poniendo como que más acá porque voy a pegar la muñeca la muñeca no solo la pueden poner en un bastidor la muñeca la pueden colgar pueden utilizar estos cuadritos de acá que se ven bonitos son de plástico o pueden utilizarlos de maderita si no consiguen en dorado pueden comprar un spray y pintan en dorado eso y queda hermoso queda muy bonito en dorado queda mucho más bonito que así en color rosado o en celeste yo les recomiendo dorado o plateado para estos si van a ser angelitos dorados o plateados quedan muy bonitos esos cuadritos hice unas puntadas pegando el vestido acá al cuerpo para que no se me vaya a mover y que los brazos queden más fijos bajo aquí igual que me queda a la misma altura distribuyo bien y acá a la altura de los hombritos abro y le doy unas puntadas y le doy unas puntadas cogiendo el hombrito del cuerpo la tela piel con la tela blanca esto va a hacer que no se corra que no se mueva que quede fijo que quede hasta baje un poco más el vestido y quede mejor que no quede así abierto como una sombrilla o un paraguas ahí se deline a ver a ver si los he levantado vamos a cortarlos listo listo ahí está miren vamos a pegarle los bracitos ahora sí voy a tener que coger este hilo horrible otra vez no, lo voy a hacer con hilo normal para que ustedes vean que también se puede hacer con este hilo ya voy a coger este hilo hola hola Dulce María un beso grande hasta Cuba este es un proyecto totalmente gratis mañana les voy a estar compartiendo los moldes gratis tres hebras ok puse tres hebras acá y las voy a meter por la aguja para que me queden en seis tres hebras aquí y anudo las dos puntas para tener seis hebras corto ubico bien los bracitos los bracitos me tienen que quedar así como un paréntesis ok no así así con un paréntesis ahí veo la altura los bracitos los pego siempre a la altura de la ropita quedan justo a la altura de la ropita con mi lapicero borrable con mi lapicero borrable yo marco aquí y marco aquí para saber a qué altura voy a meter la agujita marco aquí y marco aquí entonces esta primera ya está un beso grande esta Colombia meten así cogiendo cogiendo brazo con un poquito de relleno levantan jalan ahí dejan esto que cuelde ahí colocan a la altura que les he dicho el bracito meten la aguja ahora ahora vamos a ver a qué altura la vamos a sacar acá y ya lo marqué marcamos aquí marcamos aquí esto sale así que tranquilas este lapicero sale como acá ya tengo la marquita se exacto hundo la aguja levanto un poco de de relleno y saco por aquí no pase la aguja por acá jalo regreso por donde he marcado salgo por acá por donde está marcado también jalo voy a meter esta aguja por acá por el centro del hilo del hilo y jalo primero jalo sostengo con el dedo aquí giro así como las mejillas del reloj meto la aguja acá como si estuviéramos haciendo un punto festón y templamos jalamos lo volvemos a hacer volvemos a hacer así un giro aquí entra aquí y ahí ya queda aseguradito le levanto el bracito le vamos a levantar ahí el bracito y para asegurarnos que no se quede sin brazos cortamos hago esto y pierdo la aguja corto miren que lindo me quedó hasta ahí vamos genial ahora vamos a ponerle el el acito acá solo pueden utilizar una blonda del mismo color pueden utilizar un cordón dorado pueden utilizar este cordón dorado pueden utilizar este de acá también dorado pueden usar una blonda como la que me acaba de perder acá está una blonda dorada que es esta que es la que tengo yo uy se cayó esta blonda dorada esta blonda dorada la vamos a poner acá vamos a medir exacto a cuantos centímetros le he puesto ok? para que nos quede linda tres centímetros la blonda la blonda tiene un ancho un centímetro de ancho ya de aquí a aquí tres centímetros es aquí le pongo acá un poquito de silicona líquida perdón caliente o se vayan a quemar empujo con la tijera gracias gracias que bueno que les ha gustado el proyecto es un proyecto muy bonito y es un proyecto que sé que lo van a poder utilizar en diferentes fechas bautizos primeras comuniones confirmaciones para un regalo especial para el regalo de un recién nacido para que lo pongan en su cuarto como su angelito de la guarda con con cuidado ahí y bien y ya quedó ahora Yanet, esta cintita en las mercerías siempre tienen diferentes diseños de cintitas. Esta la compré yo en Gamarra, si no me equivoco la compré en Galería Shopping Center en Gamarra, en Perú, en Ippolytunano en Gamarra, hago más chiquito el lazo porque está muy grande. Sin pelo se ve lindo ¿verdad? Se ve muy bonita sin pelo. Pueden ponerle un detalle de una florcita, espérense para ver que ya están mis... Estos astrash yo los compro en Gigumis. La página se llama Gigumis, con G de gato Gigumis. Creo que ya no tengo corazoncitos, ya no me quedan corazoncitos que me... Ya no me quedan corazoncitos pero me quedan estos astrash bonitos, miren. Que también se los compré ahí. Tengo que pegárselo de una vez porque si no lo pego, si no lo cojo de una vez, yo ya no se lo voy a poder poner. Y este... Es Angelita, me la pidió mi hija, mi chita, no se quiera... Miren, pueden colgarle estas llavecitas también y quedan bonitas. No, ya no tengo de esos corazoncitos. Voy a ponerle el astrash. Voy a ponerle una perlita también. Ya no me quedan los corazoncitos. Voy a ponerle un ratoncito de estos. Gracias, Esmeralda. Miren cómo es este también. Está lindo. Voy a coserlo de una vez, ¿ok? Tienen que coser antes de pegar la... Antes de pegar la cinta porque si no, ya no se puede coser. Si es que ustedes lo ponen después. Al menos este astrash no se puede poner por la forma que tiene. Son los detalles, los detallitos los que hacen sus trabajos diferentes. No se olviden, chicas. Los detallitos son muy, muy, muy importantes. Gracias, Blanca. Paso por acá. Es un astrash chiquitito, pero cuando lo ven con detenimiento, el detalle queda muy bonito. Porque brilla bien, miren. Y es algo tan pequeñito, pero que se ve... Hace que este listoncito se vea más bonito. Hace que se vea delicadito. Ahí. Ahí está. Polteo. Paso uno aquí. Y ahora sí pego. Polteo. Paso uno aquí. 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 Es como muy bonito el vestidito. Si queda lindo. Hola, Maite, ¿cómo estás? Listo. Eso ya lo tenemos listo. Vamos a guardar un poco de cosas que ya no vamos a utilizar. A ver, esto, 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 esto. Listo, está ahí. Y yo creo que vamos a pegarle ahora sí el cabello, ¿ya? Vamos a coser el cabello. No se pega, se cose el cabello. Yo voy a utilizar este cabello sintético. Este es un cabello sintético de 15 centímetros. Pueden utilizar lana que tiene en cuenta el cabello sintético. Voy a buscar. No sé dónde he dejado el menudo. Ya está. Usen el hilo del color más parecido al cabello. No pego el cabello. Yo solo pego el cabello cuando le voy a poner una gorrita que va a ir pegada también. Pero después cuando no le voy a poner una gorrita, nunca pego el cabello porque luego queda como que manchas de silicona y no me gusta, no me gusta. El acabado no queda bonito. Este cabellito lo ven de Gigumis. Tú lo abres y se va haciendo más ámbito. ¿Ven? Lo abres y como que se ándula más. Este cabellito yo usé para Belén y David. Para mi proyecto de Belén y David. Usé este cabellito. Entonces voy a coger de aquí. Aquí nada más. Porque esto va a ir pegado y no lleva cabello atrás. Solo la parte de adelante. Si ustedes le van a poner, no van a pegarle a un bastidor, le tienen que pegar de la misma forma como voy a pegar acá, tienen que pegar acá atrás. ¿Ok? Yo solo voy a llegar hasta acá, hasta atrás de la oreja. ¿Ok? Hacen cortes así, hasta atrás de la orejita nomás, desde el centro de la cabeza. Centímetros, centímetros, porque ahorita empiezan cuánto mide. A ver. Si no, luego las voy a enredar. ¿Ya? Cortan tiritas de cabello de 7 centímetros. ¿Ok? 7 centímetros. Voy a cortar 4, ¿ya? Corto así, mira. Este cabello también lo pueden pedir las chicas que viven en el extranjero o acá, por Aliexpress. La página china. Yo la verdad se lo compro a Yise, de Gigunis. Yise tiene muchos diseños y muchos colores en stock. Entonces empiezo, primero, marco con un lapicero. Lo voy a dejar como una rayita acá, desde acá. Entonces voy a medir de aquí a aquí. Mi agujita, hilo. Y esto trae como una costurita. Por ahí le van a bajar la, van a poder coser, ¿ven? Pueden hilvanarlo o pueden hacerle puntos así, chuleado. Qué lindo está quedando, ¿verdad? Mirenla, mirenla, mirenla. Mirenla, chicas. Qué lindo está quedando. Primero vamos a coser este lado del cabello, ¿ya? Para que no se nos enrede. Listo. Un lado. Otra tirita de cabello de 7 centímetros. Y la vamos a pegar subiendo un poquitito más. Vamos a subir como medio centímetro, ¿ya? Distancia de acá a acá, medio centímetro. Para que ustedes sepan dónde voy a pegar. Porque quiero que ustedes vean, ¿ya? Aprovechen el hilo y regreso de acá para allá. Si no consiguieran este material, este cabello sintético, pueden ponerle lana y también quedan hermosas con cabello de lana. Para las chicas de Perú, yo voy a, ya me llegaron las reglas para cabello lindas que me han dado Ximena. Están muy bonitas. Son tres tamaños el juego. Ya voy a hacer el guineíto para enseñarles, ¿ok? Esas sí no las puedo mandar al extranjero porque son reglas de MDF y una que ocuparía mucho espacio, mucho volumen. Y se pueden romper. Así que no, eso no. No hay envíos para Colombia. Solo estoy haciendo envíos para Colombia y para Chile, ¿ok? Por ahora, Colombia y Chile. Espero encontrar pronto un lugar donde yo pueda enviar a más lugares. Aseguro acá. Listo. Bien. Ahora, voy a volver a ponerle acá. Pero un poco más cortito. Solo está aquí. Y luego, hasta aquí. Y eso de aquí. Trabajalo. Trabajalo. Igual tiene siete centímetros. ¿Ven? El cabello ondulado, el cabello que es así como este, rinde más que el cabello lacio. ¿Ok? Tengan en cuenta eso cuando compran el cabello sintético. Este cabello rinde mucho más que el cabello lacio. Por eso yo siempre utilizo este diseño, este código es el que siempre casi utilizo en mis proyectos porque rinde más. Gracias, gracias. Gracias. Qué bueno que les ha gustado el proyecto. Gracias. 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 Es un proyecto muy bonito que tiene tantos detallitos. Está lleno de detallitos. Está lleno de detallitos. Es chiquitito pero lleno de detallitos. ¿Ven? La última tirita. Voy a poner más hilo. Bueno, recuerden que el hilo tiene que ser del mismo o lo más parecido al tono de cabello que ustedes van a usar. Pueden ponerle... Pueden ponerle... Pueden ponerle... Pueden ponerle... Ay, sí, muchas gracias chicas. Sí las veo que se están sumando. Gracias. Gracias. Mira. Pueden ponerle lana felting. Pueden ponerle lana normal de... Hay una lana que una amiga me ha enseñado que trae varias hebras y abres la lana. Esa voy a buscar para utilizar en un nuevo proyecto. Esta la voy a girar acá, aunque es muy poquitito, pero igual la voy a girar acá. Porque si no mucho me va a quedar atrás. Yo que solo la voy a poner en el bastidor. Pero si ustedes van a poner la muñequita... No, la van a poner en un bastidor. Llénenle todo el cabellito. Así. De la misma forma como la estoy... Como la estoy haciendo yo. ¿Ok? Lo deje aquí. Aquí. Tienen que engancharlo acá. Porque si no... En el cabello se suelta. Ahí. si no consiguen coreanita le pueden poner florcitas flores ya hechas no maría este año no voy a poder ir a a colombia con mucha penita ok en tonieta un beso grandote tus princesas te quedaron bellas bellas ya terminó el curso del payasito que ya terminó de subir los vídeos muchísimas gracias que pases un feliz día también tú aprovechando este largo para pasarlo hasta acá si me salgo de cuadro me avisan porque no me doy cuenta a veces y estoy casi cuando grabo mis vídeos también para él esto lo vamos a cruzar por acá luego la peinamos bonito cuando grabo los vídeos también del curso a veces estoy bien o mejor ecoada y no me doy cuenta igual maribel un beso grandote un beso para todas que mañana pasen un feliz día a la madre que bueno no sólo mañana que todo el tiempo pasen un feliz día estén llenas de bendiciones vamos a cortar más ahora quiero que vean dónde voy a colocar miren aquí entre cada uno entre cada los medios centímetros que yo dejé miren aquí ven coloco aquí empiezo aquí voy a marcar con el lapicero ya para que ustedes puedan ver mejor miren desde acá voy a colocar me voy atrás de la orejita bajo este y cojo el de acá desde acá hasta acá atrás ya le falta poquitito ya chicas falta muy poquitito el cartoncito la base un cartoncito yo yo les voy a grabar el vídeo ok yo les prometo grabar el vídeo del cartoncito de cómo se hace el paso a paso así como recuerdan cuando hice el letrero de hace mucho tiempo hice un curso del letrero de los dinosaurios que también era largo el curso y yo les grabé el letrerito igual les voy a grabar de este cómo voy a ponerlo en un cartoncito midan vamos a medir cuánto mido de aquí a aquí cortamos ustedes tienen que ir midiendo o sea las medidas que les di así 100 centímetros igual no es como que ustedes midan porque yo no sé qué tipo de cabello van a patricia tú hiciste el cuadro el letrerito de dinosaurio les decía que yo no sé qué tipo de cabello van a usar ustedes por eso es mejor que ustedes midan no sé no se lleven de las medidas que yo les estoy dando ahorita ok porque depende mucho del tipo de cabello que ustedes utilicen ven miren empiezo ahí como que a entrar a entrelazar el cabello recuerden por favor ay se me enredó se me enredó se me enredó listo aquí que estos moldes son gratis que cuando son talleres gratis que yo dicto espérense para quitarle un ratito uy les moví espérenme un segundo si les movía es que estoy quitándole el cargador al teléfono donde estoy filmando para tenérselo a este que ya estaba con la batería baja ya vamos a meterlo acá para que no se vaya a caer listo si les puedo leer que no tengo problema que los talleres gratis vendan compartan regalen hagan lo que quieran con los moldes yo no tengo problema pero si les ruego les ruego por favor que respeten mi trabajo que no compartan mis talleres que no compartan mis moldes de paga por favor detrás de cada proyecto este es mi trabajo es mi esfuerzo detrás de cada proyecto hay muchas muchas horas de esfuerzo se los ruego por favor este caballito cabellito sintético acá en perú yo lo compro en guígumis así se llama la página guígumis que lindo patricia que bueno me da mucho gusto cuando cuando sé que les gustan los proyectos gratis cuando sé que los los realizan muchas gracias gracias también a las que sé que hacen un esfuerzo para comprar mis moldes de paga muchas gracias chicas otra vez vamos a entrelazar gracias a ti patricia muchas gracias no se olviden las que no me siguen no siguen mi página seguir mi página para poder seguir captando seguidores que más personas conozcan mis mi trabajo entre cada espacio volvemos a poner cabellito aquí vamos a terminar ya falta muy poquitito aquí poco hilo no pongan mucho hilo por qué con cabellito sintético este se enreda alejandra cómo estás alejandra un beso grande qué bueno verte por acá que te lo utilicé para el cuerpo fieltro pueden utilizar fieltro paño lenzi pueden utilizar tela plana también de la plana es tela que no estira como la tela el bramante que es de las sábanas crea que le dicen también ustedes al de al de tocuyo el género que le dicen al de las sábanas ya me estoy aprendiendo los los nombres de otros países que le dicen género esa es una tela plana las que no estiran mira aquí me falta una última tira porque queda un espacio muy grande le he dejado entonces ustedes se van a dar cuenta al momento que ponen el cabello solita se van a dar cuenta cuando se abre un beso mirta maite mira tienen que buscar los moldes dentro de la página porque te cuento que no tengo no tengo registro ahorita no tengo no tengo mis moldes perdí el celular se llenó se llenó la memoria y perdí todo o sea todo lo que es moldes gratis yo me quedo tranquilo porque están en la página no más que te va a tomar mucho o te va a tomar tiempo buscarlos todo lo que son moldes de las vírgenes solo sé que el de la muñequita rezando que también le he compartido este año el año pasado o este año creo que ha sido o en diciembre que volvía a compartir el de la muñequita rezando después todas las demás vírgenes ustedes la encuentran en mi canal de youtube en la descripción está como están los moldes le dan link en más más descripción y ahí están los moldes de todas las virgencitas en youtube me encuentran como Ani detallitos en este espacio lo cierran yo solo le estoy poniendo adelante porque recuerden que yo voy a poner esta muñequita en un bastidor lo pueden poner en un bastidor en un cuadrito en un cartoncito forrado listo corto aquí miren esto me sobró que fácil es el caso ustedes para ponerle el cabellito a toda la muñeca en la parte de atrás este está bien enredado así vamos a peinarla bonito vamos a arreglar el cabello porque no se vean esas mallas feas necesitamos hilo del mismo color acá atrás yo no le voy a poner nada porque esto va a ir pegado así sobre un bastidor lo que tengo que hacer es quitarle de ahí el cabello y armarle el peinadito bonito ven como la voy peinando esta tiene el cabello muy ondulado por eso no le puedo pasar el cepillo pero a la que ya tengo hecha yo le pasé el cepillo y quedó bien peinadita pero no le pongo esta le paso el cepillo este y queda como mechita cuando recién se levanta en las mañanas con aguja y hilo ustedes le van haciendo el peinadito hola elga que se vieran a mi samba mechita como se levanta a veces gabi le dice ay me asusta peinate que es bien bien samba fue lindo a mi me encantan los rublos amo los rublos de mi hija gracias a dios ya he aprendido a amar sus rublos porque antes eran amantes de la plancha pero ya ama sus rublos ahora miren yo acá he jalado muy adelante el cabello y le he puesto miren donde le he puesto la puntada no puede ir ahí ok no puede ir ahí porque le tapo todo el le tapo toda la gracia de la orejita ahí listo el otro lado ahora vamos a pegarle la coronita yo voy a dejar estos bordados de las piedritas no lo voy a hacer porque no quiero hacer que pasen ya más mala noche y también las alitas les subo el video ya chicas las alitas es muy muy facilitas simplemente se las voy a explicar ahorita en el videito y ya yo les subo el video del paso a paso miren ustedes van peinando a la muñeca si claro que si la plancha les daña el cabello horrible ahora si mi hijita se cuida mucho sus rublos y esta la voy a bajar para acá si ustedes van peinando a la muñeca ustedes le van haciendo el peinadito listo acá la voy a agarrar que no se note casi le puse la oreja ella ustedes van viendo van acomodándole recuerden no le estoy poniendo cabello atrás yo porque yo voy a pegar esto en un bastidor miren como queda voy a pegarle su coronita rapidito ya para que quede muy bonita acá le voy a dar una picadita me quedan y Gracias por ver el video 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 No hay problema, el video queda grabado Miren, estas colunitas son así De metal Meten por aquí Yo las quería aliexpress Meten así Regresan por acá Todos se enreden Son pesadas Siento que es el toque pero Lindo para estas moneditas Muy bien Mañana tienes que empezar a hacer tus angelitos Pueden utilizar el molde para hacer un montón de proyectos Pueden hacer virgencitas Pueden hacer angelitos Pueden hacer niñitos Pueden personalizarlo Miren 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 que hermosa Pero acá Antes de terminar Necesita un toquecito Necesita un toquecito final Necesita un toquecito final Necesita un toquecito final Porque el material Ya sé que nos cuesta pero Y Eso se vuelve a hacer No hay nada más importante Como Como estar bien Como que las personas estén bien Las pedí por aliexpress Las pedí en una página china Ya Acá Voy a agarrar esto Y un poquito de rubor Para que vean como cambia la muñeca Ya Quiero que vean como cambio por completo la muñequita Ponemos un poquito Descargo Siempre descargo 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 bien Quiero que vean como cambia totalmente A mi me llama mucho la atención Como cambian después que le ponemos esto Es como si le diéramos vida Miren Vean chicas que bonito que queda Me encanta Cada que le pongo rubor A una muñequita Me gusta mucho Porque siento como que Es un soplo de vida que le damos Gracias, gracias Leto Si ustedes quieren Le pueden hacer colitas Esto Yo lo voy a pegar Sobre un bastidor Que ya les voy a hacer un videito Eh Me falta ponerle las alitas Que también les voy a hacer un videito Aquí Ustedes pueden comprar estos cuadritos También Les ponen Si no los consiguen en dorado Le ponen Spray dorado Pegan acá una telita Y estos Entran perfectos Miren Miren Que bonito que queda Quedan lindos Así Ruth Si Todos los detallitos De acá Las coronitas Los strass Esas cositas Yo las compro Ah Voy a ponerle un poco de aire caliente Para que la vean más bonito Ya Todas esas cositas Yo las compro En bumis En Gisela Los Los Cabellitos Ahora Todo lo que es En Mujer creativa También Venden los cabellitos Que es de mi amiga Eh Venden Eh Ella también Ella va a traer coronitas Me dijo que ella va a traer coronitas También A ver que otro dato le puedo Uy no va a entrar acá A la secadora creo Si Ya entró Ella vende Vende varias cositas Que también les puede servir Vende los rubores Los Las brochas Le pongo el aire caliente Para borrarle todas las marcas del lapicero Ustedes pueden ponerle diferentes cabellos Ustedes pueden ponerle diferentes cabellos Todos estos los compro yo ahí en Gisumis Acá hay lacio Pero miren, dense cuenta del volumen El lacio viene poquito El volumen del ondulado El volumen del ondulado Es mejor Por eso yo siempre uso El cabellos en Gisumis Antes de que se vayan Para enseñarles otra cosita Para como esta muñeca es chiquita Ustedes pueden comprar estas blondas Miren Estas blondas que ya son anchitas Y miren que lindo también queda Es ese gatito que les quería dar No solo poniéndole tela Sino que la blonda Y ya viene así cortadita Estos tules Blondas Y quedan Lindo Quedan Quedan muy Muy Quedan muy bonito Denme un segundo para voltear la cámara Un segundito nomas Una fotito ahí Espérense chicas Ya no quiero que se me voltee la cámara Y que se me caiga todo Un segundito Ahora pues Ahora No están las gemelitas Y no se hace esto Es la pena llamarla Espérate un segundo ¿Cómo hago esto? Ahí Varias chicas me llamaron preocupadas Que tenía aquí en el En el brazo El día de la transmisión Cuando he llevado mi mueble a la feria Apoyé Este filo del mueble Lo apoyé en el brazo Porque yo pensé que yo podía cargarlo Porque El novio de Pau Cargó un lado como si nada Y yo dije Vamos Pau si podemos Coge Pau jala Y se me viene el mueble encima Solo queda pendiente Que yo les voy a dar la El videíto Queda pendiente De cómo Ponemos las alas Cómo le hago las alas Son súper fáciles Y súper bonitas He buscado un diseño Lindo Me encantó Cómo lo he hecho Cómo me quedó Me encantó La verdad que he hecho varios angelitos Pero estas alitas Me han gustado mucho Miren Esta telita de acá Que he usado en el bastidor Es una telita muy delgadita Igual que esta también No solo los angelitos Pueden hacerlos blancos Los pueden hacer en este tono Quedan muy bonitos Yo hice los angelitos Kilky En este tono Y quedan hermosos Las voy a poner las dos juntitas Miren El mismo molde Y totalmente diferente Se ven verdad Es lo que yo les decía Yo les quiero agradecer A todos ustedes Por haberme acompañado Hasta esta hora Gracias chicas Yo mañana les prometo Que les estoy pasando Los moldes completos Porque no les quiero pasar Los moldes así Así de esta manera Incompletos Que faltan las alitas Porque luego Los empiezan a compartir Y quedan Les van a llegar moldes Que están incompletos Quiero que Que le puedan sacar El mayor provecho Que puedan Dárselos completitos Yo les prometo Que mañana Ojalá que Que Javier Este disponible mañana Porque ya recordé Que estoy de la madre Y no sé si Y mañana domingo Es con seguridad Mejor el día lunes Para no quedar mal Con ustedes El día lunes Yo les A primera hora Les prometo Pasarles los moldes De este angelito Sáquenle Sáquenle el mayor provecho Que ustedes puedan Les vuelvo a recordar Yo no tengo ningún problema Que ustedes Con mis moldes gratis Los vendan Los regalen Den clases No, no me importa Siempre se los he dicho No desde ahorita Siempre les he dicho Que cuando yo les regalo Creo un Yo creo el proyecto Especialmente para ustedes Yo no es que Uy, no Me salió mal este proyecto Lo voy a regalar No, yo creo El proyecto Especialmente para ustedes ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de agradecerles A todas las que siguen mi página Con la finalidad de agradecerles A todas las que me compran cursos Con la finalidad de agradecerles A las que no me pueden comprar un curso Pero que están ahí A las que recién me conocen Y con la finalidad De que Yo pueda compartirles Un poco de mi arte Y ustedes puedan Encontrar algún beneficio No solo económico También emocional Se distraigan Cosiendo con el corazón Lo hagan Así como yo cosí este angelito Pensando mucho en mi mamá Porque sé que mi mamá Mañana va a pensar mucho Aunque nosotros Somos varios hermanos Le falta un pedazo de corazón A mi mamá Que está en el cielo A mi tía Pilar A mi amiga Marjorie Que hace muy poquitito Ha perdido a su hijo Y cuando cosía mi muñeco Mi angelito Pensaba en todas las mamás Que tienen sus ángeles allá En Norca Y en todas las Que sus corazones Están incompletos Que mañana pasen Un día lindo Que Disfruten Que la vida no es fácil Pero que traten De disfrutar Disfruten Disfruten mucho Yo mañana la voy a pasar Yo mañana la voy a pasar Con pena Con pena Porque no voy a estar con mi mamá Y mis hermanas Pero igual Nosotros nos vamos a comunicar Con 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 ellas Penita Penita Porque mi esposa está lejos Pero feliz De poder Disfrutar a mis hijas De que mis hijas Estén Bien Agradecida con Dios Así que mañana Así que mañana Yo estaré En la camita Calientita Con mis hijas Comiendo muchos tofis Por Feliz Y agradecida Que es lo más importante Agradecerle A A la vida Por todo Por lo bueno Por lo malo Por todo Porque de lo malo también Aprendemos Aprendemos mucho Un beso grande Para todos ustedes Feliz día de la madre Y Me olvidé decirles Que Este curso gratis Se llama cielo Pero estas muñecas Tienen nombres Se llama Gaby Como mi hermana Que está allá arriba Un beso grandote Para todos ustedes Cuídense mucho Feliz día de la madre Ya les comparto Los moldes Con más seguridad El lunes temprano Para dárselos completitos Ok Besos chicas Cuídense mucho Estos son los moldes Que les he compartido Estos son los moldes De las florcitas Y Estos son los moldes Que faltaban Que por eso No les No les podía Compartir El El molde En la transmisión Pasada Las alitas Están acá Bien Ahora les explico Cómo pegué primero Corté Esta es la número uno Les voy a explicar acá Ok Porque yo ya las he traído Para no demorarme Y les quiero explicar de acá Primero cortan estas de acá En una sola pieza Miren Yo las he traído Ya pegaditas Yo las he numerado así Para que ustedes la vean La número uno Encima pegué la número dos Una pieza no más Esta es la número dos Encima pegué la número tres Que es esta Y la número cuatro Una pieza Que es esta Acá trae una rayita Para saber Desde dónde voy a Voy a A pegar Esto va a quedar en el tope Y ahí queda Toda la Alita completa Ok Entonces Esto ya quedó claro De las alitas Es una pieza No más por cada una Y la tienen que cortar Yo acá les he marcado Ya en modo espejo Les agregué acá Un moldecito más Para que ustedes puedan hacer el niño Y les puse el polito del niño Ok Entonces esto Ya está explicado Ya lo entendieron Paulita ¿Puedes cortarme? Meache ¿Puedes cortarme esto? Ven Hazme un favor Córtame estas alitas Una pieza de cada una Por favor Ok Acá está el El blanco Y esto Pero no demorarme Porque no le corté las alitas A estas alitas Sí En modo espejo Uno a uno ¿Qué más? Eh No Una por una Porque si cortan No vayan a cortar juntas Eh Poner Por ejemplo Marcar el paño lenzi Ya les he dicho acá Y ponerlo doble Eh Cuando ustedes cortan así No La pieza de abajo No sale tan perfecta Entonces Aunque se demoren un poquito Córtenla una por una ¿Ok? ¿Me refería a que así y así? Sí De una Entonces Eh Miren Yo he traído acá El niñito avanzadito ¿Qué piezas he utilizado Para hacer el niño? He utilizado La bombacha de la niña Pero ya no la he recogido acá Si ustedes quieren La pueden recoger Pero yo ya no le he querido recoger Para que quede como un pantaloncito Lo he hecho en el mismo material Lo he hecho en bramante En tela plana Blanca Y esta de acá Esta pieza de acá De la chompita Que yo les he aumentado Para que ustedes puedan hacer el niño Que es esta Ustedes la pueden hacer en terciopelo La pueden hacer en bramante La pueden hacer en paño lenzi Yo he aprovechado que tengo esta tela de acá Que es una tela que es elástica ¿Ven? Es como un tejido Acá en Perú la conocen como chompero trenzado Bien elástica Entonces, ¿cómo corté yo esta pieza? Para que me quede así ¿Se le gustó así? ¿Se le gustó así? Sí, hija ¿No? No ¿No alcanzan las demás? Entonces se ha enrosado Pero es un segundo, chicas No va a alcanzar Enrosado La corté así La corté así, miren Puse esto así doble Para que aquí me quede este efecto de acá También pueden hacerlo, cortarlo de uno Y pegan acá el borde Como hice la manga Pero, ¿yo por qué corté doble? Lo corté doble Lo corté doble Porque quise Al momento de marcar la pieza así Chanel Lo corté así doble Espérense Para las chicas que van a hacer El niño Corté dos piezas así doble Coloqué así Y coloqué así Corté dos piezas Y solo hice festón En cada pieza acá arriba ¿Ven? Y luego volteé Para que me quede así La parte de adelante Con el acabado bonito acá Y luego Recién uní las dos piezas Con punto festón Los costados Así pueden hacer también El niñito Y utilizar Paño, lenzis, chomper La telita que ustedes quieran Yo he hecho punto festón Hasta esto lo he cosido con punto festón No lo he cosido con Con punto máquina Todo lo he cosido con punto festón Para que así me quede el niñito ¿Ven? Y acá ya está completo Quiero ponerle el cabello Para que vean cómo Le pueden poner Este cabello Miren Si lo van a hacer De cabello ondulado Hay unos tubos Que venden de De cabello No sé si ustedes han visto Esos En las mercerías Venden unos tubos Que vienen Este cabello de acá Pueden ponerle Este cabello ondulado ¿No? Y van Poniendo Así Miren Y simplemente Van dándole puntadas Asegurando este cabello En la parte de acá De adelante Si ustedes van a hacer el angelito Sin el bastidor Sin ponerlo en un cuadrito O en algo Tienen que ponerle así Todo el cabellito Todo el cabellito así Y simplemente le dan puntadas Asegurando Esto no es de mucha ciencia Es súper fácil Cogen por ejemplo así Vamos a hacerles una muestra ¿Ok? Para luego también Explicarles Cómo le tendrían que poner Si van a usar El cabello lacio Hola Ana Infantes Un beso grande Hasta Santiago Que sé que el frío Está bien Bien poderoso Por allá Ya aquí ¿Cómo estás? En la tarde Hablamos Uy No veo Lo siento Buenas noches chicas Solo una muestra aquí Vamos a poner esto aquí Este yo lo quiero hacer Con este Cabello Andulado Andulado Entonces voy a dejarlo acá Porque esto ya va a quedar seguro Para poder explicarles Cómo lo harían con el cabello lacio Miren Yo tengo este cabello de acá Lacio Que lo pueden comprar En Guigumis Acá en Perú Acá en Perú Las chicas que Adquieren mis cursos Saben que yo les comparto Donde compro el material Entonces Entonces Dice de Guigumis Vende este cabellito Y ustedes Si van a hacer el muñequito Que se va a ver La parte de atrás Le tienen que girar Por toda la parte de atrás Dejándole Dejándole Un espacio así pequeño De medio centímetro Entre uno y el otro Miren que lindo se ve Para las chicas Que van a hacerlo Completo A mí me encanta Miren Miren que bonito se ve Y las que lo van a pegar En un cuadrito Como yo Simplemente pegan De aquí a aquí Una vuelta así Para que se vea por abajo El cabello y se vea bonito Una vuelta completa Ahí Para que se vea esta parte Del cabellito Lindo el cabello ¿Verdad chicas? Lo pueden encontrar En Guigumis Yo Después de la transmisión Les voy a poner el número De Gise Para las chicas de Perú A ver esperen Déjenme buscar su página A ver de repente Se las puedo enseñar Acá ahorita ¿Ya? Para que la puedan La puedan buscar Mechita ¿Puedes ayudarme acá? Aunque no, no, no Yo ya pude Denme en un segundo ¿Ok? Ando con el dedo Que me he cortado Por eso Lo siento Ya saben que Chanel No se fue Mafia Bueno, esta fue Mafia Ya no fue Chanel Miren Esta es la página Gigumis Gigumis Accesorios Esta es la página De Gise Donde vende los cabellitos Ella vende cabellitos Vende accesorios Miren Miren Esta es la página de Gise Este es el cabellito Que estoy usando Pelucas de 15 centímetros Ok Les pongo otra vez Para que puedan buscar la página Gigumis Así Ya está Ya la copiaron Listo Entonces Regreso A la transmisión Para poder Para poder Para poder leerlas Un beso grande Este Ecuador Hola Fanny Yo les contesté Donde venden este cabello Donde lo compro yo O la nata Y miren que bonito Yo no lo voy a hacer con este cabellito Lo voy a hacer con el cabello ondulado Pero miren que lindo Y si lo hicieran con este Para el cuadrito Pegan igual que el de la niña Cogen hasta aquí Cortan y vuelven a hacer otro Otra Como que otra tirita encima Hasta tapar Hasta llegar acá Para que ustedes puedan pegar ahí ¿Ven? Porque esto tiene que quedar sin cabello Para pegar en el cuadrito Por ejemplo Para este niño Yo le he hecho este cuadrito No lo voy a poner en un bastidor Lo voy a poner en este cuadrito Que los venden Pueden encontrarlo en SA En Totus En Plaza Bea Que son súper económicos Creo que la vez pasada Ya se los había enseñado Están más o menos 10 15 soles Uy ya dije precios Ojalá que no nos Quiero subir el video a YouTube Para que Para que ustedes puedan Puedan verlo luego Cuando ustedes quieran En el momento que ustedes desean Si ven Miren que lindo Lo traje mi niñito ahí avanzadito Para que ustedes lo puedan ver Voy a quitarle este cabello Y voy a pegarle El cabello que yo Yo ya he traído para él Voy a empezar pegándole El cabellito por acá O cosiéndole Porque es para mi ángel cheché Bien Pongo así Doy una puntada Este es el cabello Que te lo venden por Tubitos Charito lindo Da un besito Ponen así Otra puntada No Delia No les puedo dar dirección Búscanlo en la página De Facebook Porque Es una página virtual Esto queda grabado Así que pueden revisar De nuevo El en vivo A la hora que termine Y ahí Buscan la página Este cabello Mónica Este cabello viene Chanel Dios mío Este cabello viene Por tubitos Es súper comercial Y estos Y estos Los encuentran En la mayoría De mercerías Esto acá en Lima Lo compré En Comercial Josué En El sótano De la Galería Santa Felicita Una amiguita Una amiguita de Comercial Josué Lo tiene En Piura También lo pueden encontrar Yo lo voy a dejar acá Como una Una mechita En Piura Lo encuentran En la Casa del Encaje Porque cuando yo vivía En Piura También Lo compraba ahí En Chimbote Yo también sé Donde lo pueden encontrar Es en Mechita ¿Cómo se llama la mercería? Chanel ¿Cómo se llama la mercería De Chimbote? Que comprábamos En Cuba Esos datos Le puedo dar En Lima Sí Susana Chanel Que me está volviendo Loco Loca Los chicos Están Preparando acá Pizza Entonces Ella está loca Porque le den Y empieza A ladrar Más de lo acostumbrado ¿Ven? Lo voy recogiendo acá Para que puedan Es muy fácil De pegar Para este cabellito Ahorita le voy a dar Una puntada más Para Si no va a parecer Un loco Con los Pelitos así Pues quiero Asegurarlo bonito Y que por acá No quede nada Porque si no Se me va a dificultar Pegar Ahí Corto Hola Cecilia ¿Cómo estás? Susana me dice Que no le resondre Porque ya Sus ladridos Son partes De la clase Ah pero No la han escuchado Ladrar A Maffi Que es La que siempre Para en silencio Y hoy día Está más Maffi Lleva adentro Maffi Mechita Roxana Roxana ¿Cómo estás? Un beso grande Listo Miren que lindo Está quedando Mi ángel Cheche Con su cabello Así Ondulado Jalo así Y es muy facilito De pegar De De acomodar Y acá le voy a dar La última puntada Quedo bello ¿Verdad? Y súper rápido Como es una pieza Pequeñita Esta Es muy fácil De De acomodar El cabellito De colocarle Y todo Siento que este Es un proyecto Que está bien sencillo Y bien bonito Y ahí ya quedó listo Ven que hermoso quedó Acá le voy a bajar Un poquito más El rulo Entonces Voy a asegurar Por acá Como una puntada Festón Para asegurar Corto Lo acomodo acá Para que no se le vea La orejita Así tan Ven Aquí quiero darle Una puntadita Ahora Ahora no nos demoramos Chicas Porque ya está listo Solo quiero Enseñarles Cómo se ponía Cómo se ponía el cabellito Del niño Cómo lo había hecho Y cómo lo voy a Colocar en el bastidor Porque es súper fácil Porque es súper fácil Las que no consiguen bastidor Pueden hacerlo en el cuadrito Las que no quieren el cuadrito Pueden hacerlo con cartón Que ahora les voy a explicar También Ahí Listo Listo mi cheche Corto Volteo aquí Aquí ya está listo Ahora voy a ponerle Un poquito de rubor Y miren Cuando le ponemos el rubor Es Yo les decía Que Ayer tuve Estuve con mi tía Y le decía Y a cada que uno Le pone Rubor a los muñequitos En la cara Es como Como si le dieras Un soplo de vida Que miren De lo que está así Cómo cambia por completo La expresión La carita Estos pinceles Lindos Los pueden encontrar En la página De mi amiga Nina Y mujer creativa Son muy bonitos Y muy prácticos Yo ya me quedé Con estos Solo estoy Antes usaba El que era grande El de acá Miren Recuerdan que usaba Bastante este de acá Que usaba mucho Este pincel De acá Esta brocha De acá Y ahora He reemplazado Esa Porque me gusta Mucho La brochita De acá Es planita Chiquita Y distribuye Perfecto Miren Acá tiene Lapicero Pero no importa Porque ahorita Yo Es un lapicero Borrable Que le voy a poner Aire caliente Y esto se va a borrar Voy a ponerle Yo tengo Unas crucecitas Para las que han adquirido El kit De materiales Que todavía Hay Todavía tenemos El kit De materiales Les estoy poniendo Esta crucecita También En el kit Me parece muy bonita Esta crucecita Entonces voy a ponerle Las chicas de Perú Que todavía hay Kits Disponibles De Me quedan Cuatro aún Solo me quedan Cuatro kits Disponibles De materiales De este proyecto Viene todo Para que armen Un angelito Todo para que armen Un angelito Pueden elegir Niño O niña Uy No veo Chicas Y también A ver Voy a cambiar De gusto Pueden elegir Niño Niña Y también Este Bueno Todos vienen En el bastidor Todos vienen Con este bastidor ¿Ven? Todos los kits De materiales Vienen con esta tela Bien bonita Inclusive En este kit Viene hasta el relleno Para las angelitas Viene así Todo listo Para que ustedes Armen su angelita Bueno Vienen los cortes De fieltro Para que armen Las flores La coronita El cabello El fieltro Para las alas Para el cuerpo La blonda El accesorio Del estraz No sé si ahí Pueden distinguir El corazón Del estraz En algunas Les va a venir así En otros Les va a venir así Porque Ay Miren Si Las Los estraz O las Perlitas Para que le pongan En el pie Todo esto Listo Para que ustedes Armen Sus kits María Cabrejo 70 Voy a ponerle aquí Este proyecto Me parece lindo Ya les comenté Como para Que ustedes Lo tengan Como Un Ángel de la guarda Lo regalen Yo les dije Cuál era el El significado Para mí De estos En el día De la madre Ahora tengo Que hacer varios Porque mis hermanos Me han pedido Uno para cada una Ya tengo que ponerme a coser Esta semana Sus Sus angelitos Sus angelitas Y este Y este de acá También se va Para Para Chimbote Porque es El angelito De De mi tía ¿Sí? ¿Aguro? 70 Cada uno El 70 Cada uno Voy a poner ahí Para que se vea bonito Ya pueden poner Un mini rosario Yo también Como ustedes quieran Ahora le voy a poner Estas alitas Mechita Puedes buscarme La otra alita No sé dónde Ah, acá Acá la tengo Acá la tengo Aquí la tengo Miren Acá una vez Que ya han armado Las alitas Le ponen Un poquito De Silicón Acá Uy Ya volte Y ahí Que llegue acá Al mentón Que Cierre todo Gracias Muchas gracias Ahí Ahora acá Otro poquito De silicona Y pegan Aquí de nuevo Atrás del bracito Y que llegue A la mejilla ¿Ven? Ahí Estos cortes Hacen que las alitas Se vean muy bonitas Yo luego Le voy a poner acá Un poco de aire caliente Y le borro esto Miren La blondita Que he utilizado Voy a cortarla acá Ya no he utilizado La de flores Y no utilicé Una más lisa Para el niño La blondita Para la niña Es así Miren Con margaritas Más coqueta Y para el niño He elegido Una más lisa Mariluz Ok Me escribes Por favor Al whatsapp Me escriben Al whatsapp Y yo me comunico Con ustedes Después de la transmisión Ok Para las que Quieren El kit De los angelitos Todo es Enfieltro Brasilero Ahí ya quedó Mi cheche Así Ahora le voy a Lo voy a pegar acá Y este Miren Yo había Quería enseñarles Estos bastidores Si Por algún motivo Chanel Maffin No tuvieran Bastidores En los moldes Que yo les he dado Este es el cartón Grande Forran Uy Perdón Forran Dejándole Más o menos Unos 5 centímetros Más grande Que el cartón Luego Ilvanan Y Jalan O encarrujan Para que les quede así Esta es la parte de atrás Esto sería la parte de adelante Y con el cartón más chico Que sería este Ustedes pueden forrarlo De la misma manera Lo pueden forrar En otro color Un color que le haga Contraste Podría ser En este también Miren Forran Encarrujan Así Y luego que han forrado Esto Pegan acá En el centro Los entran bonito Y pegan Miren que lindo También les queda Como un bastidor Con esos dos piezas De cartón Les puede quedar Un bastidor lindo Así Y luego pegan Su angelito acá Para todo Hay solución No es que Uy no No encontré bastidor O no tengo Miren que lindo Es cuestión de ingeniarnos Con las piezas Que yo les he dado Ustedes ya pueden Hacer esto Y atrás Como cuelgan acá El bastidor Un segundo ¿Qué le pueden poner Atrás? Ya Márquez por favor Esperen un segundo Atrás le pueden poner Un arito De Márquez Maffi Chau Meche Sácala por favor Dejame Maffi Si yo lo tengo Porque luego me dicen Si no tengo El bastidor Que no lo puedo poner Ah ya Ya está Acá está Lo que estoy buscando Miren Con estos Aritos De Con esos Aritos De De llavero Ustedes Pueden 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 Coser Acá Le cosen Acá El arito Del llavero Y ya queda El ganchito Para que ustedes Cuelguen Si lo van a hacer En cartoncito Y para que tengan Un acabado Más bonito Acá atrás Con el mismo Cartón Con el cartón Más pequeño Vuelven A forrar Uno Puede ser En fieltro Nomás Y pegan Acá Para que le den El acabado Atrás Bonito El mismo Cartón Que ustedes Van a pegar Acá adelante Lo pueden Pegar así Lo pueden Forrar Como han Como les he explicado Que he forrado Esto Con una tela ¿No? Pero no hay Escusa A que No tengamos Donde colgarlo O como ponerlo ¿Ok? Ahí yo ya les di La solución Les he puesto Los moldecitos Para mi Bastidor Bueno Para mi Bastidor Esto es Como les viene A ustedes En el kit Yo le he puesto De esta manera O se pone De esta manera Miren Chanel Una más Y te vas De acá Ponen esto Ahí La voy a La voy a botar Y Y Para las chicas Que han comprado Los kits Y hacen esto ¿Ven? Ahí ya la telita Quedó Aquí corto Un poco Porque luego Yo quiero Pasar Aquí Pegar ahí Entonces Primero Voy a cortar Un poco A la tela Ya se han propuesto Ladrar Pero hasta decir Bastar los perros Un beso Grande Hasta Quito Ecuador Les estoy dando Varias opciones Chicas Para que no me Digan luego No lo pude hacer Porque no tuve El bastidor Quiero ver Muchos angelitos Porque este va a ser Este va a ser El nuevo reto De nuestro grupo Privado Cosiendo con el corazón Si aún no eres parte Del grupo Cosiendo con el corazón Ingresa Al Escribe Cosiendo con el corazón Igual yo voy a publicarlo Acá Y serás parte De nuestro grupo Ahí tenemos retos Que son Por lo general O casi siempre De los talleres gratis Que yo Que yo comparto La fecha de entrega De este nuevo reto Va a ser El 6 de junio Tienen plazo No Hasta el 7 de junio Tienen plazo Hasta el 7 de junio Chicas De hacer el El 6 no Porque el 6 es mi cumpleaños No me voy a poner a A estar molestándolas Ahí Quiero agradecer A Tati A Milagritos Que son las que siempre Nos ayudan Cada que hacemos Los retos En contabilizar Y la ganadora La que tiene más Me gustas Escoge O elige O gana Un Taller A su elección De taller De tallitos Entonces Ya saben Que este es el nuevo reto Del grupo Cosiendo con el corazón Si aún no eres parte Envía tu solicitud Para que Tati Te pueda aceptar Muchas gracias Tati Por tu tiempo Por siempre estar dispuesta A ayudarnos En el grupo ¿Ven? Bien Así Y ahora Para que quede más firme Yo le pongo acá Un poquitito Vamos a ponerle Más silicona Por este lado Por detrás Va a quedar cartón Porque como va a ir pegado A la pared Eso no importa Yo lo que quiero Es ponerle acá El cartón Para que me quede Más firme Así Me queda firme Acá Ven Le puse el cartón Acá Para que acá Quede firme Al momento De que yo Voy a pegar Si esto queda Desnivelado No hay problema Esto se nivela Esto nos tiene que quedar Justo en el centro El colgador Entonces se pone Así Y listo Ya está Ahí quedó ¿Ven? Yo acá voy a pegar El de la niñita Este Es para este De acá Para el de la niñita Va a quedar acá Este ya está Completo Entonces Primero vamos a pegar El de la niña Atrás me queda así Para yo poder pegar Pongo silicona acá Presiono Para que haga contacto Los moldes de las flores También se los he puesto Lidia Un beso grande Hasta su llana Está fácil Este proyecto ¿Verdad chicas? Y tienen varias opciones Sí ¿Verdad? Que sí Que Tati Vale un Perú Gracias Tati Por toda la ayuda Gracias Tati Sabes que te queremos Mucho Misita Si yo Te queremos Un montón Presionamos acá Acá no le voy a cortar El pelo Si ustedes ven Que el pelo Les queda muy grande Y tienen que cortarle Pueden hacerlo Yo como es onduladita Solo le voy a poner Un poquito de silicona Ahí Y Voy a levantarlo Un poquito Para no cortarle Listo Es un proyecto lindo Chicas Que sé que les voy a Pilar Puedes acceder A los videos después Sí Mira Los puedes buscar Acá En la página O Este video de acá Yo voy a hacer Un solo video Con la transmisión Pasada Y lo voy a subir A mi canal De YouTube Que es Yo me olvido Cómo se llama El canal de YouTube Chicas El canal de YouTube Que es Ani Detallitos Y dándole En descripción Del video De Ani Detallitos En la descripción Del video Ponen más Más Y ahí le va a salir El link De descarga De moldes También Ok Es todo O la mayoría De videos Que yo hago De los cursos Gratis Los comparto En el canal De YouTube Ahí pueden encontrar Todos los moldes De las virgencitas Creo que estaba Para actualizar Ahora le voy a decir A Javier Que me ayude A actualizar El de los niñitos Rezando Porque el link No habría Me he olvidado Ahora le voy a decir Miren que lindo Ya está pegado Este lo vamos a dejar acá Y también voy a pegar El del niño De una vez Ok Como les dije Yo lo he puesto En este cuadrito Miren Creo que si Pintáramos Este cuadrito Con spray en dorado Quedaría mucho más bonito Pero yo Ya no me dio tiempo Entonces lo voy a Colocar así nomás Adriana Ya expliqué Cómo he hecho El niñito En la repetición Del video Queda Para que tú Puedas hacer A tu angelito Ok Entonces vamos A ponerle acá Un poco de Silicona Ya los accesorios Que le pongan Ustedes Yo sé que van A quedar Lindos Va a depender De ustedes Yo le he puesto Acá una crucecita ¿Ven? Miren que lindo Queda mi ángel Cheche No te sabría decir Isabel Si vienen Conos Yo lo he comprado Como que En un tubito Mechita Le voy a pedir A mechita Yo tengo por ahí Uno En color rubio Para poder Enseñarles A las que nunca Han visto Este tipo De cabellito Que lo venden En tubitos Ahí en mi cajita De cabellitos Hay unos tubitos De cabello Castaño Miren Un tubito Queda hermoso Queda muy bonito Mi angelito Ahorita lo voy a poner A aire caliente Y se van a borrar Todo esto ¿Ven? María Elena No hay problema Porque el video Queda grabado Entonces vas a poder Ver todo Lo que ya pasó Miren que hermoso Queda Me encanta Como queda De verdad Que este proyecto Estoy enamorada De este proyecto Está bellísimo Bello Bello Me encanta Este proyecto Aquí A mí me falta Bordar Los piecitos Me olvidé De ponerle Los strass Como los he puesto Acá Luego ya Por eso no lo he pegado Lo he dejado Así bien levantadito Aunque igual Yo no No le pego Esto para que tenga Movimiento Pero eso me va a ayudar A que yo pueda Bordarlo sin problema Luego Los moldes De las flores Lo tienen ustedes Ya saben que para el niño He utilizado El polo del niño Y la bombacha De la niña Esta Lo he utilizado Como pantalón Simplemente no lo he Encarrujado acá Como lo he hecho Acá para la niña Miren Para la niña Le hice acá Unas puntadas Y encarrujé Pues queda como bombacha Y si no No hacen eso Queda como Pantalón Recuerden Siempre les digo Sáquenle El mayor provecho A sus moldes Ahí ya quedó Listo Ahora Voy a Voy a colocarle Voy a explicarles Cómo Hacen las florecitas Ah ya miren Acá ya me trajo Mechita El cabellito Miren Es este cabello Yo este lo tengo sellado Este lo tengo sellado Porque ustedes Cuando abren esto Cae Se desliza Pero yo Qué hago Para hacerlo más rápido Como que lo enredo Un poco Así como vieron Que lo estuve El de acá Enredo un poco Con mis manos El cabello corto Y voy pegando así Porque si voy a sacar así Se me resbale Y todo Entonces siempre Enredo un poco El cabello Lo enredo Y de ahí lo voy poniendo Ok Es este de acá Que viene así Por tubitos Miren cómo se desliza A ver Espérense Voy a abrir Porque luego me dicen A ver Espérense Cómo se hace Miren Miren cómo se desliza Este cuando cae Miren ¿Ven? Entonces Yo qué hago Yo saco Lo que voy a utilizar Porque se les rinde Bastante Lo que voy a utilizar Y Lo hago así Miren Y luego que ya lo he hecho así Recién Pego Miren el rubio También qué lindo quedaría Quedan hermosos El rubio También queda bellísimo Miren chicas Quedan muy muy bonito Ya saben Es que no hay necesidad De pegarlo Simplemente Coses Como te he enseñado Como lo he hecho yo Porque si ustedes Si ustedes pegan Este cabello Va a quedar manchado El acabado No va a quedar bonito Por eso Como les he dicho Enredan así Lo ponen Y le dan unas puntadas Miren qué bien Queda fijo Queda muy fijo Entonces Esa es la manera De coser Este cabellito Ahí están Ya están Y ahora quiero explicarles Cómo Hago las flores Voy a Explicarles un segundo Miren Yo tengo acá Ya mis flores Cortadas Yo les he puesto El molde De las flores Uy Perdón por moverles Que estoy aquí Salgo y entro Por un lugar Bien estrecho Miren Con estos cordoncitos Si ustedes quieren Pueden ponerle acá O aquí Como si fuera Maffi Llévetela por favor De acá Como si fuera Su Coronita Con los cordoncitos Y voy a poner Esto a un lado Para explicarles Los moldes Que yo les he puesto A ustedes Aquí Un segundo No los tengo acá Si acá están Miren Estos moldes De acá Estos Son para hacer La flor Y cómo van a hacer La flor Van a juntar Las tres piezas Que les he puesto Así De esta manera Van a poner Una pieza Así La más grande Luego van a poner La mediana Y luego van a poner La chiquita Que les he puesto En los moldes Así Van a poner La grande La mediana O la van a hacer De un solo tamaño Como las tengo yo acá Sino que estas Yo las he cortado Con mi troqueladora Y la van a poner así Ven En esta posición Pueden hacer La de tres Pueden hacer Pueden hacer Las de dos No más Igual Quedan lindas Va a depender De ustedes Miren Yo acá Ya las tengo Hechas Y les voy a explicar Cómo las hice Es muy sencillo Cuánto mide Cuánto mide El cuadrito Donde pongo El Uy Ahora sí Quiero que no Traje Un centímetro Chicas Por acá Mechita Puedes alcanzarme Un centímetro De adentro Voy a decirle Mechita Que ahorita Me alcanzo Un centímetro Y les digo Cuánto mide El cuadrito Ok Cogen dos Florcitas O tres Como ustedes Quieren hacerlo Mechita Tráeme un centímetro De adentro Van a ponerlo así Hola Diana ¿Cómo estás? Lo van a hacer Un poquito Acá en el centro Entre cada pétalo Ponen esto Y solo Le dan unas puntaditas Así Alrededor Una Deja Dos Termino de hacer esto Y medimos el cuadrito ¿Ya? Hola Leoquia ¿Cómo estás? Y tres Gracias a Rebeca Alejandra Un beso grandote Le van a poner Unos Pistilos Que hagan contraste Le voy a poner Estos oscuritos Tres Maffi 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 Vamos a asociararnos que este... Meche, llévate a... a Masi. Entonces, mírale, hija, ¿eh? Jalan así. ¿Ven? Y ahora hacen esto. Tiemblan. Miriam, un beso grande a esta pisco. ¿Ven? Tiemblan y la florcita les va a quedar así formadita. Ay, Juana, no. Chanela está más malcriada que nunca. Los chicos están en la cocina y ella está, pero como si supiera. Quiere que lo avienten cosas para que se quede callada. Ladra y voltea y me queda mirando. Como que si no me dan un bocado, sigo ladrando. Ahí ya quedó lista la florcita. Súper fácil de hacer. Yo les he puesto los moldes de todo para que ustedes hagan todos sus angelitos. A ver, ¿cuánto mide el cuadrito, ya? 25 centímetros mide. ¿Ok? Es un cuadrito, sí. Todo 25 centímetros. Los angelitos, ¿cuánto miden? 20 centímetros. Es lo que miden los angelitos. Los angelitos miden 20 y ustedes tienen que elegir unos cuadritos de 25 centímetros. Acá está el tope, pero miden 25 con los adornitos de acá. Yo les recomiendo que compren unos cuadritos de 25 centímetros. Soy de Perú. Soy de Perú. Listo. Gracias, Tati. Gracias, Ugey, por decirles de dónde soy. Sigan mi página, por favor. Taller de tallitos de donde estoy transmitiendo. Ayúdenme a que más personas puedan conocer mi trabajo. Pónganle seguir. ¿Ok? Karen Maciel, un beso grandote hasta Chimbote. En realidad, yo vivo en Lima, pero soy muy cerquita de Chimbote, de un pueblito que se llama Santa. ¿Dónde consiguen los cuadritos? ¿Dónde venden cositas de regalos? Estas acá en Lima yo los compré en Saga. No, perdón, en Plaza Bea, o en Tocos, no recuerdo muy bien. ¿Mafi? ¿Mafi? Igual aquí le quiero poner un... una florcita. Yo creo que con estos adornitos ya se hace mucho. No sé ustedes qué opinan. Voy a cubrirlo para que lo vean, ¿ya? Yo creo que como ya tiene estos como que adornitos, ya es suficiente de adornitos. El Joyce, un beso grande hasta Colombia. Ya no hay necesidad de ponerle tanto adornito como estas cositas de acá y como la telita también. Y ahí creo que es suficiente. Este cuadrito del niño ya está listo. Este es mi cuadrito cheché. Voy a ponerle un poco de aire caliente, ¿ya? Para que vean cómo se borra el lapicero. Las que están pendientes de ese lapicero que no... Que no sale el... ¡Mafi! Espérense un segundito, ¿ya? Déjenme arreglar esto. ¡Meche! 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 Miren. Sácalo de calle. Yo la llevé a Mati. Para allá de por aquí. Ven cómo salió lo que estaba manchado. Lidia, ¿cómo lo compré con diseño? ¿Esto? Sí, claro. Esto viene así. Esto viene así. Es un cuadrito que viene así. Delia, que me estás preguntando. El cuadrito viene así ya. Ahí ya está listo. Ya quedó listo mi niño cheché. Las alitas vieron que les puse... Tiene una cruz. Le puse una crucecita. Dorada. Le puse una crucecita. Entonces, mi cuadrito del niño ya está listo. Ahora, quiero que vean cómo... Un segundo. Estas son las alitas que le voy a poner a la niña. Nunca le faltó una pieza. Y voy a ir pegando con silicona. Sí, en los piececitos le he puesto perlitas, strass, lentejuelas. Me parece que queda... Que le da un toque muy bonito. Ponerle así, ¿ven? Las pedritas, las lentejuelas. Voy a pegarle ahora las alitas. Me olvidé y ustedes no me avisan, chicas. Las alitas de mi angelita. He pegado la angelita y no le hemos puesto las alitas. Pero, para que vean qué, para todo hay solución. Ahorita lo soluciono, ahorita lo soluciono. Avisenme, ustedes no me avisan. Esta angelita va a ser una angelita sin alas. Pieza 1, como les he puesto. Pieza 2, pieza 3. Y falta esta piecita de acá. Que ahorita la recorto. Sí, son pequeños detalles que hacen sus... Sus piezas totalmente diferentes. Detalles chiquitos, pero que son importantes porque... Los hacen diferentes, ¿sabes? Vamos a recortar este. Que me he recortado todas las alas, menos esta última pieza de acá. Marcamos con el lapicero borrable. Lapicero y pinta gel. Recortamos. Maribel, me lo dijiste dos veces y no vi. Ay, Dios mío. ¿Ves? Bueno. Pero para que vean que todo tiene solución. Por ejemplo, si me hubiera pegado muy, muy bien esta pieza y no le pudiera pegar las alitas, ¿qué haría? Ahora, con el aire de la silicona, con el aire volvería a derretir la silicona para despegarlo. Con aire caliente de la secadora. Yo le pongo el aire caliente bastante tiempo y la silicona... Si yo le pongo el aire caliente mucho tiempo así, esta silicona que he puesto acá se va a hacer blanda. Y voy a poder despegar el muñeco, ponerle las alas y volverlo a pegar. Pero como acá hay un espacio, miren, hasta queda lindo así. Como que está volando. Ahorita voy a pegarle la parte de acá y en los dos lados le voy a poner así las alitas. Como esta tiene cabellito largo, va a ir encima para que se noten. Así que no hay ningún problema. Les dije que hay solución. Vamos a pegarle primero esta. Linda la angelita rubia, ¿verdad? Ahí. Ahora en el otro lado. Cortamos. Ustedes tienen los moldes ahí de los dos lados. Yo voy a utilizar este mismo y lo voy a poner así, volteado como modo espejo. Uy, no me alcanzo. Voy a cortar a con pedacito, ¿ok? Vieron qué lindo ahora. Si no consiguen en sus países este tipo de cabello, no hay ningún problema. Por eso ustedes pueden utilizar lana. Y miren, yo por ejemplo hice esta muñeca, Gochi. Y le puse cabello de lana y queda muy bonita. ¿Ven? Entonces también le pueden poner cabellitos de lana a sus muñequitas, a sus angelitos. Y quedan muy, muy bonitas. No hay excusa. Recuerden, chicas, que el día sábado 25, el próximo, el otro sábado, tenemos el taller presencial en Surco de la muñeca rusa, Alondra. Todavía tenemos dos cupos. Luego que volteé la cámara yo les voy a enseñar cuál es la muñequita Alondra para el taller presencial que todavía tenemos dos cupos, ¿ok? No puedo con esta que quieran. Todo les quedó claro hasta acá, chicas. Perfecto. Vamos a pegarlo de nuevo y cojo. Pieza número uno, como les he puesto en el molde. Pieza número uno, pieza número dos, un poquito de silicona acá. No hay necesidad de ponerle mucho. Pegamos así. Pieza número tres. Solo un poquito de silicona. Ahí, justo en el arco se van a dar cuenta. Y pieza número cuatro, la última. También, solo un poquito de silicona. Y ahí. Vamos a borrarle el lapicero. Le borramos a este también. Listo. Gracias, Diana. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarme. Antes de ponerle las florcitas, vamos a... Ponerle acá un poquito de silicona. Justo atrás del bracito. Pegamos la alita. Miren, esta la he hecho en tono rosado. Pero es un rosado muy, muy bajito de fieltro brasilero. En el hombrito atrás. Que roce acá la mejilla y la alita. Ahí le pegó. Arreglaré la orejita esta. Lista. Y quedó así, ¿ven? Se ve hermosa también con las alitas así. Pueden ponerle este color. O pueden ponerle... Yo creo que tengo una blanca también. Aquí. Pueden ponerle las dos rosadas y una blanca. Pero yo le he puesto esta que es más oscura. Porque me gusta el contraste que hace. Como acá atrás, yo voy a ponerle silicona. Entonces no pasa nada si le borro... Le vuelo esas puntitas. ¿Ven? Pongo la silicona acá. Primero acá en el centro. Sostengo. Y listo. Una. Hago lo mismo. Recuerden que los moldes ya están en la página. Ya los compartí. Están en formato JPG y también están en PDF. ¿Cómo imprimen los moldes? En hoja A4. Si no manejan la hoja A4 en su país, tienen que imprimirlo en hoja tamaño oficio y configuración de impresora A4. O en la configuración de la impresora la ponen en A4. Ahí. Queda lista. Miren. Y ahora sí. Ya terminamos de hacer los angelitos. Yo quería que escribí todo el video completo para poder subirlo, compartirlo en YouTube con ustedes. Miren. Esta es la angelita que tiene el vestidito de Broderie. Esta es la angelita que tiene el vestidito de Nansu. Es una tela más delgadita. Acá yo le he puesto mi marca. Que está en un cuerito. Luego le voy a poner a esta también. Tiene salar a las rosadas, a las blancas. Y esta es mi angelita Gaby. Ella se llama Gaby. Ella no tiene nombre. Y este es mi angelito Cheche. Que se va para Nuevo Chimbote. Están así. Y yo creo que ya me quedé contenta porque ya les expliqué todo el paso a paso cómo hacerlo. Con estos ojitos. Y ese día les enseñé unos ojitos. Que los dejo por acá. No, yo no los trazo por acá. Pero luego les voy a hacer la demostración. Que son unos ojos pequeñitos para muñequita rusa o para los angelitos también. Voy a voltear la cámara así les enseño también. O bueno, antes de voltear la cámara, quiero enseñarles. Vamos a tomarle una foto a ella. Para que se vea bonito. Yo les agradezco mucho por siempre acompañarme. A ver. Ahí están todos. Voy a cambiarlos a un lado. Y recuerden, aún tenemos kits disponibles de los angelitos. Ustedes me escriben. Y yo encantada de contestarles. Voy a voltear la cámara. Ah, no, yo quería enseñarles esto. Quería enseñarles esto. Que ahora voy a subir el videíto del paso a paso. Aunque ya tengo un video. Estos son los ojitos de los payasitos. Les vienen cuatro pares de ojitos. Así. Les vienen así. Cuatro pares de ojitos. Cuatro pares de cejas. Cuatro pares de boquita. Bueno, perdón. Cuatro boquitas. No, cuatro pares. Les vienen cuatro boquitas. Así. Y cuatro narizitas también. Para que ustedes le pongan o planchen los ojitos. Que les quede de esta manera. Miren. Así. No solo le pueden poner a las payasitas. Le pueden poner a cualquier muñequito. Miren, qué lindo. Estos ya están a la venta desde el día de mañana. Ok. La cajita. Me escriben por interno para las chicas de acá de Perú que quieren adquirirlos. Y no solo tenemos ese diseño. Ahorita les voy a enseñar los diseños que tengo. Ahorita les voy a enseñar los diseños que tengo. Por ejemplo, si hago un... A ver, me voy a coger esta muñequita de acá. Ya. Por ejemplo. Si hacemos una muñequita así con su polo. Fácil. Le podemos pegar esto de acá. Que dice acá. Poo. Quedaría lindo aquí. ¿No? Es esta plancha que tiene diferentes diseños. De la mini. Y así. Ok. Planchas. Y queda pero excelente. Así como los ojitos que les he enseñado. De estas tengo pocas planchas. Así que las interesadas me escriben. Tengo los ojitos. Tengo este diseño de ojitos también. Que ustedes no lo habían visto. Vienen seis. A ver, esperense un ratito. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vienen seis pares así. También. Todos vienen ojos, cejas, nariz y boca. Estas son las narices. Estas chiquititas son las narices y boca. ¿Ven? Yo les voy a subir un video. Que ya hice. Sino que por. Y estos son los mini ojitos. Miren chicas. Estos ojitos. Se les puede poner a las muñecas rusas. Para muchas que siempre me dicen. Pero no puede llevar boca. Aquí está la boquita. Y la nariz para las muñequitas rusas. Si ustedes quieren. También se las pueden poner. A estas muñequitas. A estas angelitas de acá. Ya no le hacen el atraque. Si no le ponen el ojito así nomás. Y queda hermosa también. Quiero hacerles una muestra. ¿Quieren que les haga una demostración? Yo creo que por acá tengo una cabecita. En esta. Vamos a pegarle en esta. Para que ustedes vean. Lo bien que queda ya. En esta cabecita. Vamos a pegarle estos ojitos de acá. Porque los otros son muy grandes. Entonces déjenme. Voy a poner mi planchita acá. Para que vean. Cómo pega. Vamos a hacer la demostración. Cómo queda esto. Ya. Recién voy a utilizar esto. Para que ustedes vean. Cómo. Cómo queda de bonito. Tienen que cortar con mucho cuidadito. Con mucho, mucho cuidado. Este es una pieza muy pequeñita. Se está calentando la plancha. Así que no hay ningún problema. Cortamos aquí. Dejamos aquí. Y. Miren las cejas. De qué tamaño son chicas. Chiquitititas. Voy a hacer todo un reto. Pegar esto. ¿Va? Porque no me había dado cuenta. Que era tan. Pero tan pequeñito. Vamos a ir colocándole acá. Así. Vamos a pegarlo acá. Ustedes tienen que tener paciencia. Y acomodar todo bonito. Aquí. Aquí. Yo ya acomodé la cejita. Antes de que se me mueva. Menos mal que ya llegó a la temperatura. Pueden hacerlo con una plancha casera también. Pero con mucho cuidado. Porque recuerden que. El paño lente sí es sintético. La temperatura tiene que ser media. Listo. Ahí. Vamos a pegar ahora. Este no es el ojito. Es este lado. Vamos a centrarlo acá. Ay. Es muy chiquitito. Espérense. Encima con estas uñas de mona que tengo. Acá ya me las voy a. A quitar. Hola Mali. ¿Cómo estás? Contamos acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Es suficiente. Vamos a cortar. Ah, no. Me voy a cerrar otro ojito. Vamos a ponerle el otro ojito. ¿Ya? Estos ojitos. La verdad. Es que yo no los he hecho pensando en esta angelita. Pero cuando. Se los puse encima. Así nomás. Dije. Quedaría muy bonito. Porque yo los he hecho pensando en las muñequitas rusas. En las muñecas rusas en realidad. En las muñecas de 30 centímetros. Porque a mí siempre me dicen. ¿Por qué las muñecas no tienen nariz y boca? Entonces para las que quieren ponerle nariz y boca. Ahí está la solución. Vamos a ponerlo acá. A mí la verdad es que me gustan así. Tal cual como están. Sin nariz y sin boca. Pero lo que ustedes quieran. También se puede hacer. Aquí ya no le harían a traque. Esto quedaría así. Vamos a cortar la nariz y callar. Dios mío. Que también son unas mini narices. Las interesadas me pueden escribir. Al whatsapp. Desde mañana vamos a estar tomando pedidos. De estos materiales. Ya. Vamos a pegarle la mini nariz primero. Miren como es. Parece un circulito. Paciencia. Me pongo nerviosa. No me apuren chicas. No me apuren. Si me apuran. Me pongo nerviosa y me sale mal. Bien. Centran bien. Y de frente a la boquita. Son ojitos transfer. Estos son ojitos transfer. El diseño. De cada uno. Los hacemos nosotros. Acá en taller detallitos. Los diseños según. Mi necesidad. O bueno. Me los diseñan según mi necesidad. No es que yo los diseño. Porque yo. Aquí. Presionamos acá un rato. Son del mismo estilo. De los ojitos de Belina. La plancha se tiene que poner ahí. Cuando está con la protección encima. Con el plastiquito. Porque una vez que le saco el plastiquito. Ya no se le puede poner la plancha. Porque se convierte en un jebecito. Miren chicas. Qué lindo que quedó. Ahora levantamos. Como le saco el plastiquito de encima. Ven. Acá cayó. Este también ya cayó. Levanto así. Sale. Ahí salió el otro plastiquito. El de la boca. Y el de la nariz. Miren qué hermoso que quedó. Vamos a ponerle un poco de. De vida. Como siempre les digo. Vamos a ponerle un poquito más de vigor. ¿Sí? Para ver. Cómo, cómo, cómo queda. Miren qué bonito que queda. Queda muy, muy, muy bonito. Ahora se lo imaginan con. Vamos a ponerle el pelito de por acá encima ya. Para ver, para ver, para ver. Porque estoy pero súper emocionada. Recién. Esta es la primera muestra de. En este diseño que estoy haciendo. Por eso tenía miedo que se me vaya a mover. Porque es chiquitito. Miren, 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 miren. Miren ahí nomás cómo queda. Miren qué hermosura. Entonces tenemos estos chiquititos que sirven para estos angelitos. Este mismo tamaño les puede servir para las muñequitas rusas grandes de 30 centímetros. Miren, vamos a hacer la demostración ahorita que tengo la plancha caliente de esto, ¿ya? A ver, por ejemplo. Este Pú. Imagínense que ya hicieron el polito de su muñeco. Ya está listo. Que este es el polito del muñeco, ¿ya? Simplemente ponen ahí. Los centran bien. Ponen la planchita. La dejan unos segundos ahí. Cualquier plancha. No vayan a creer que solo lo pueden hacer con esta plancha de acá, ¿no? Dejamos que enfríe. Es muy importante dejar enfriar. Porque si ustedes lo sacan así caliente, se vuelve a levantar. Les dejamos que enfríe un ratito. Así. Marino, fuera de Perú no te sabría decir porque yo los mando, bueno, el novio de mi hija me los diseña. Me diseña todas las figuritas que yo quiero y las hago. Las hago hacer en estas planchas, miren. Acá los vendo yo, esas planchas que les he enseñado, las vendo yo. Los ojitos los vendo yo. Miren qué lindo, chicas. Queda como plastificado, como las impresiones de sus polos, como los estampados de sus polos. Y las interesadas me escriben. Tengo varios modelos. Tengo este. Este que fue de la muñeca Belina, que varias adquirieron. De la muñeca Gochi, que son más chiquititos, que todavía tengo. Este es un nuevo diseño. Bueno, que todavía no les he enseñado. Bueno, mi tía que ha hecho su muñeca ha utilizado este diseño. Que ahora voy a subir la foto para que vean lo linda, lo linda que ha quedado su carita con este diseño. Ok, y eso es lo nuevo. Ahora sí voy a voltear la cámara. Esperenme un segundo. Les cuento que ando estrenando el tripo de nuevo súper práctico que me regalaron mis hijas por el día de la madre. ¿Qué les parece, chicas? Miren. Miren de bonitas. Que quedaron. No, Sugei, no envío a México. Solo Colombia, Chile, bueno, y a todo el Perú. Son los únicos lugares donde envío. Colombia, Chile y todo el Perú. Espero en algún momento poder enviar para México. ¿Ven? Es el mismo papel que utilizan para, el mismo material que utilizan para hacer las impresiones de los polos. Es un transfer. Pero son unas impresoras especiales. No es en cualquier impresora que ustedes pueden ir a comprar el papel. Muy bien. Y acá está mi ángel Cheche. Tati. Mira, Tati, para que hagas tu angelito. Así. Yo ya te voy a enviar tu kit, Tati. No, no es termocolante. No es papel termocolante, chicas. No. O sea, no les puedo dar el nombre del papel porque no es un papel comercial. Un papel que ustedes lo puedan conseguir como el termocolante. O como el, son unas impresoras especiales. Y el diseño también me lo hace un diseñador gráfico. No es que yo me siente y lo haga. No, no es un trabajo como que más profesional, ¿no? Que tengo la suerte de que me lo pueden hacer acá. El novio de mi hija es diseñador gráfico. Entonces, Sebas me ayuda mucho con los ojitos. Acá tengo que acomodarlo bien, el cabellito, para que no se vaya como que el crespo hacia afuera. Me parece que quedaron muy, muy bonitas. Y esta es la que he terminado con ustedes. Que quedaron bellos. Recuerden que aún pueden adquirir el curso virtual de los payasitos de Gochi. No, de, bueno, la Virgen de Guadalupe que está gratis en mi canal de YouTube. Los moldes también están gratis. Ah, ni detallitos. Bien. Este es el taller que vamos a dictar el día sábado 25. El taller presencial. De Alondra. Que ya vienen listos con los zapatitos del señor Pedrito. No hago envíos a México, chicas. Solo Chile, Colombia y Perú. ¿Ven? Este lo pueden adquirir en curso virtual. Pueden aprender a hacer Alondra. Al niño, que ya no está acá. Y... Ahí ya. A esta otra angelita que tiene, no tiene gorrita porque tiene cabello completo. También lo pueden aprender en el curso virtual. Los zapatos de cuero no se enseñan, pero sí se enseñan los zapatitos de paño Lenzi. Yo, todos los muñequitas llevan zapatitos de paño Lenzi. ¿Ok? Aquí están. Y aquí está el curso de las princesas. También que ven por ahí. No sé si se ven las princesas. Ahí están las princesas. Son cinco princesas y el príncipe. Que por abajo está el príncipe entre dos princesas. Que también está el curso virtual disponible. Y Evelina. Que es un curso que he gustado muchísimo. En el curso virtual aprenden a hacer la muñequita. Las flores no, porque son sintéticas. La canastita de flores, sí. El paso a paso. El paso a paso también para hacer la muñeca. Les doy opciones por si no pueden encontrar la tela. Esta tela de acá, que es una tela brasilera. Que es como la tela de sábanas. Si no pueden encontrar esta tela, les doy opciones. ¿Qué telas pueden utilizar? El ganso. Todo esto es un solo curso. La muñeca grande. El ganso. Y... La muñeca Evelina. Todo es un solo curso virtual. ¿Ok? Que aún pueden adquirirlo. No se olviden que las ojitas van a estar disponibles a partir del día de mañana. Maribel, hiciste el duende. Mis chubis. Este año, de todas maneras, voy a volver a sacar chubis. Y... Y que hay... Bueno, me quedan cuatro kits nomás disponibles. Así que las interesadas me escriben. Solo quedan cuatro kits disponibles. Ok, chicas. Yo les agradezco mucho. Estoy muy contenta porque he podido terminar ya... Este proyecto que fue hecho con mucho cariño para todas ustedes. Para todas las que tienen un ángel en el cielo. Y el curso de los payasitos. Oye, me quedo grabando. Chicas, he estado de un lado para otro. Mañana ya está completo. Y... En la tarde les enseño el payasito que es de apego. Que es el regalo. ¿Ok? Un beso grande. Ya creo que no me olvido de nada. Espero que no. No me olvido de nada. No. Creo que no. Eso es todo. Un beso grande. Gracias por acompañarme. Un beso, chicas. Ayúdenme a compartir. Recuerden que este video lo van a poder encontrar en YouTube. ¿Ok? Completo. Voy a unir los dos. El de la semana pasada y de este. El del sábado. Y el de hoy día para que se haga un solo video. ¿Ok? Para que lo puedan encontrar en YouTube. Los moldes están gratis y ya publicados. ¿Hasta cuándo es el reto? Para las chicas de Cociendo con el Corazón. El reto es hasta el día 7 de junio. Recuerden. El 7 de junio. Los moldes del niño son los mismos, chicas, que los de la niña. Yo les expliqué que son los mismos moldes que de la niña. Las que no han visto el video pueden repetirlo para que ahí vean las indicaciones. ¿Ok? Un beso grandote. Cuídense mucho. Feliz noche, Jackie. Cuídense mucho. Tania. Tania, un besito. Gracias, Lupita. Un beso grande. Gracias, chicas. Gracias a todas. Gracias.